Una hora más de Don Cheto al aire, feliz jueves 21 de octubre, 13 minutos después de la hora completamente en vivo. Y bueno, ya les habíamos anticipado que queríamos tocar el tema el día de hoy de la mezcla de las vacunas y para eso nos acompaña el día de hoy, no el doctor Ilan Shapiro, tuvo que estar fuera, pero en su lugar está la doctora Ari, que también es de las meras meras, pediatra e infectóloga en la Ciudad de México. ¿Cómo está doctora Ari? ¿Cómo se encuentra? Hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contenta de estar con ustedes al aire. No, un placer tenerla y así la estamos moliendo, la estamos molestando. Anda alguien aguitado y es la chica Ferrari. El día de hoy no va a poder hacer su himno emblemático que tenemos para este segmento, pero lo que sí tenemos es a la doctora y queríamos hablar un poco sobre la mezcla de las vacunas. De por sí, pues la gente a veces, pues obviamente por otras razones están consternados con esto de la vacuna, pero ahora se supone que ya dijeron que va a haber la posibilidad de que podamos mezclar vacunas. ¿Qué sabes sobre esto, doctora? ¿Y qué nos podría decir? Muchas gracias. Es una excelente noticia. Era algo que nosotros ya nos imaginábamos que se podía, sin embargo, no se podía todavía dar la indicación porque no se tenían las estadísticas ni los datos para poder hablar, como diríamos aquí en México, con los pelos en la mano, ¿no? Entonces ahora, después de estas investigaciones que se han hecho, porque por algunas circunstancias se han tenido que mezclar vacunas, y entonces ahí es donde aprovechan los estudios y dicen, bueno, vamos a investigar qué pasa con esta gente que tuvo que mezclar las vacunas, y se dieron cuenta a través de los resultados que esta combinación es sobre todo segura, pero también eficaz. ¿Y por qué a veces puede ser más eficaz que poner dos de la misma? Porque estamos invocando a la respuesta inmunológica de diferentes formas. Son diferentes plataformas y estamos buscando diferentes puntos para que así el sistema inmunológico reaccione, ya sea por la indicación de la RNA mensajero que te avienta, que vas a construir, o ya sea porque te presenta un vector viral o un pedacito del coronavirus, y entonces puedes reaccionar de manera diferente. Y al tener dos sitios de acción diferentes, esta respuesta se va a potenciar y va a dar en algunas veces mejores resultados que si fueran dos de la misma. Guau, y eso no nos podríamos imaginar nosotros, ¿no? Creo que al principio nos sacamos onda, por ejemplo, yo que tengo Moderna, decía, ay no, no, será posible que mezcle, por ejemplo, con Pfizer, sí. O sea, sí es preocupante, pero qué bueno saber que al contrario, a veces, o sea, la reacción podría ser hasta mucho mejor con este refuerzo que de la mezcla de las vacunas. También íbamos a tocar el tema sobre el salpullido, doctora, que quería usted hablar el día de hoy. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, como siempre, el doctor Ilán Shapiro dándome la invitación para estar en este programa, y bueno, me dijo, bueno, ahora vamos a hablar con los queridos de Al Cheto al Aire, con desalpullidos. Y desalpullidos, bueno, es una respuesta inflamatoria de la piel a algún agente nocivo. Aquí, otra vez, el que se lleva todo el crédito es el sistema inmune, porque el sistema inmune reconoce a una sustancia, ya sea el calor, los metales, por ejemplo, del cuello, la ropa, el detergente, los jabones, lo va a reconocer como un agente extraño, como algo nocivo. Y entonces, otra vez, el rey del escenario, el sistema inmune, va a decir, esto no es mío, empieza a segregar unas sustancias que se llama histamina, que sirve para descender al cuerpo acerca de estas sustancias y empieza a producir comezón y empieza a producir lesiones o ronchitas. Entonces, y ahí viene el niño a rascarse el cuello, a rascarse la panza, a rascarse las piernas, y entonces este continuo rascado va a hacer que se ponga más rojo, dé más comezón, se hace un ciclo donde rascado, comezón, rascado, comezón, y entonces, pues, se puede llegar a agrietar la piel, ya después ya no va a comezón, ya da dolor, y entonces ya necesita ahí la intervención de algún médico para poder poner una pomada o algún medicamento para parar precisamente ese círculo vicioso de irritación comezón. Y bueno, causas de sacudido hay muchas, y hay gente que vive toda su vida con esta presencia de rochas que van bien. Entonces, y dependiendo cada cuerpo a qué, a veces, como te decía, puede ser el sudor, el clima húmedo y cálido, tapa las glándulas sudoríparas y empieza entonces toda la reacción. Oye, doctora, doctora, y por ejemplo, la gente que sufre de eso, ¿hay alguna pomada que recomiendo que diga lo mejor? O tratamiento. O tratamiento para los arpullidos. Sí, aquí el punto número uno es poder detectar qué es lo que está causando, porque para que algo deje de suceder necesitamos parar la causa. Entonces, si detectamos que son collares o metales de cobre o aquellos que no son de oro, que son de algún material, hay que retirarlo. Si sabemos que es el detergente, lo retiramos. Si vemos que es el calor, evitar estar húmedos y calientes. Cambio de playera, cambio de camiseta. Muchas veces las playeras pueden ser estos de fútbol que no dejan transpirar, son las que pueden causar más arpullido y pueden utilizar de algodón. Esa es como la primer causa. Y la segunda, podemos poner una crema que sea hipoalergénica en todo, generalizada en todo el cuerpo, porque al momento de mantener la piel hidratada, también la comezón disminuye. Entonces, cualquier crema que puedas encontrar over counter, que tenga un componente oleoso aumentado, que sea así como mucho, muy cremosa y que te mantenga la piel hidratada más tiempo, nos va a ayudar muy, muy bien. Otros medicamentos que podemos encontrar son los antihistamínicos. Son los jarabes que los encontramos también en cualquier farmacia donde dice ahí para comezón. Pero bueno, yo creo que antes de tomar estos medicamentos, lo mejor sería consultar con el médico. Pero con unas cremas que tengan la piel bien hidratada, es más que suficiente. Y claro, retirar lo que nos está causando esta irritación. Sí, pero pues también está difícil patinarle, ¿qué es? A lo mejor es el jabón, que no es el jabón, que es la tela. No, que no es la tela, fue el de... Pues sí, pero cuando tienes ese tipo de cosas, te vale gorro, quieres encontrar la solución porque la encuentras, porque la encuentras, ¿a poco no, doctora? Sí, sí, sería ir quitando por día una de las causas. Claro. O cambiar el shampoo. Sí, claro. Y también depende de la zona, ¿no? Ok. Para poder saber. Sí, sí, sí. Ok, doctora. Pues bueno, también tenemos aquí, por más tiempo, a la doctora Ari, que nos va a estar informando si usted tiene en estos momentos algún hachaque, una dolencia o algo por el estilo, pues aprovechela para informarse llamando al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Y creo que ya tenemos a alguien ahí en la línea. Vámonos con la línea número uno, Jasmine, que nos habla de Oklahoma. Buenos días, Jasmine, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, hermosa. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Ari? Quiero saber cuáles son los problemas mentales que puede acarrear al alcoholismo. ¿Quién anda de borracho? ¿El esposo o qué? Sí. Ahí esté, me digo. Cuenta el chisme, pues. Claro, claro que sí. Habla de problemas genitales que puede causar el alcoholismo, ¿verdad? Pues problemas, no. Sí. Mentales. Ah, mentales, entendí, genitales, porque también genitales puede causar... ¿A poco sí, doctora? Ya decía yo que este tercer que me cargo... Ay, no seas asqueroso. Perdón, doctora, ¿eh? Así es nuestro compañerito. No, al contrario, al contrario, se reduce de tamaño. ¡Ándale! Con razón, dices ahí. No tengo problemas de alcoholismo. Pero en cosa seria, doctora, ¿cuáles son los problemas que puede causar mentales el alcoholismo? Claro, mira, aquí hay que, igual, volvemos a lo mismo, hay que eliminar la causa de por qué estamos consumiendo alcohol de más. Entonces, el tener tan solo el alcoholismo ya es un problema mental. Entonces, nos podríamos decir que fue primero el huevo o la gallina. Primero, tuve un problema mental y entonces empecé a consumir alcohol por adicción. O el tomar el alcohol en exceso me está provocando, entonces, otro problema más mental. De los problemas que puede ocasionar el consumo exagerado de alcohol, mucho tiene que ver la depresión. Entonces, cuando uno ingiere el alcohol, la primera emoción es euforia, porque eso es lo que normalmente causa en el cerebro, y desinhibición. Por eso es que las personas que toman mucho pueden hacer como estos sedentos que no se atreverían a ser sobrios. Entonces, hay desinhibición en el cerebro y hay euforia. Pero, posteriormente, estas sustancias que se liberan hacen el efecto contrario. Cuando se le llama la cruda, como así decirlo, es cuando vienen los sentimientos de culpa, de decepción, de tristeza. Y entonces, al momento de tener este sentimiento de culpa, de tristeza, de mucha decepción, vuelven a ingerir alcohol. Y entonces, por un momento, sienten otra vez un poco de euforia, un poco de desinhibición, pero vuelve, regresa el sentimiento negativo. Y entonces, se forma el círculo, pues, otra vez, un círculo vicioso que hay que romper en algún momento. Porque, entonces, ya va a empezar el alcohol a hacer estragos en nuestra salud, en el hígado, puede haber cirrosis, en los riñones, pérdida de peso, en la alimentación, en el estómago. Y, bueno, además de la depresión, también están acompañados en ansiedad. Y durante el periodo de euforia también puede haber agresividad, donde pueden llegar a cometer cosas. De problemas psicológicos, doctora, que le hable en un psicólogo. Acá se trata de hablar con la doctora sobre problemas, de alguna forma, médicos. Por ejemplo, aquí me dicen, Chino, pregúntale a la doctora, que qué tan buena es la vacuna de CanSino, ya que usted está en México, ¿la recomienda? Pues, es que dentro, desgraciadamente, sí, dentro de las vacunas, pues, también tenemos, como así decirlo, niveles. Entonces, y estos niveles se van haciendo de acuerdo a la investigación que los mismos laboratorios están poniendo. Desafortunadamente, con la vacuna CanSino hay muy poca información, pocos datos acerca de la fase 3. La ONU no la ha podido aceptar todavía. Entonces, como yo siempre les decía al principio, es que me van a poner la CanSino, deja que te pongan la que sea, pero que te pongan algo para que te pueda, tu sistema inmune pueda reconocerlo y entonces tengas algo con que defenderte. No importa, la primera que te pongan, esa es la buena. Y esto era cierto en ese momento, ya que no podíamos darnos el lujo de escoger al estar ante una pandemia de esas, claro, de esas dimensiones y de ese, el riesgo que se tenía de tener, de adquirir el virus y no estar vacunado. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que, bueno, sí, sí, el Pfizer, Moderna, la CRNA, la AstraZeneca va a tener una mejor respuesta, una mejor eficacia, va a proteger más. Y yo les decía siempre, pónganse primero la que tengan y después vamos a ver sobre combinaciones que precisamente hoy hablamos. Y ya después seguramente vamos a poder mezclar, vamos a poder combinar, vamos a poder poner refuerzos y vamos a poder tener más a la carta para poder protegernos mejor. Entonces, yo lo que le diría a esa persona es paciencia, vas a poder mezclar en un futuro. Y entonces, si estás en Estados Unidos, pues ahí es más fácil tener la vacuna a la carta. En México es, pues, mucho más difícil, pero esperemos que en unos meses más pueda haber la suficiente distribución para poder ponerte y aplicarte la que tenga otro mecanismo de acción y mayor eficacia. Ojalá que sí, doctora Ari. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora, por su tiempo y por informarnos. ¿Cuáles son sus redes sociales para buscarla y añadirla? Muchísimas gracias. Estoy en Instagram como arroba infectopediaari, arroba infectopediaari, todo así seguidito. Arroba infectopediaari, la pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias, doctora. Pásela bonito y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y estoy encantada de estar al aire con ustedes. Gracias, doctora. Aquí tenemos aquí, pues, la piedrita, ¿verdad? Como siempre, desinformando. No, nada, doctora. Nomás invítenos el desayuno, que se vea algo espléndido. ¿Con qué le pagamos a la doctora que está aquí presente con nosotros? La estamos haciendo madrugar. Ahorita regresamos con más de Don Cheto al Aire. Don Cheto al Aire. ¿Ya está prendido? Vamos a subir los focos. ¿Cuál es Focus? Señor, está en su cabina. Está en su cabina. La original. No, los focos que estamos al aire. Lucha Ferrari porque no te va a salir una viga y no sabemos si están prendidos, hijo. Sí, avísanos, mana, porque... Oiga, así como aproximadamente, ustedes no me conocían, pero yo ya era toda una estrella de la radio. No sé cuándo. Se ríe como Goofy, Don Cheto. Se ríe como Goofy. No me da risa. Yo hice una predicción. ¿Predicción? No, tú hablaste como hace unos 15 años, yo creo. ¿Tanto? Yo dije, en un futuro no muy lejano, vamos a poder comprar cosas de la televisión. Tú vas a estar viendo una serie, una película o lo que sea, y va a salir ahí una cosita que te indique que puedes comprar lo que estás viendo en la imagen. Y le vas a pausar y con tu control remoto vas a ponerle en esa imagen y te va a decir, el vestido que trae fulana cuesta tanto y es de tal marca. La mesa que se ve aquí en el tiro va a ser esto y lo otro. Y ok, eso fue hace como 10, 15 años. No ha sucedido todavía, pero ya sucedió. No en la televisión convencional, porque resulta que la televisión convencional también ha tenido una caída muy grande. Pero en el Instagram, en las redes sociales, así te venden. Sale un post y se ve una bolsita abajo, le aprietas allí y te lleva a un lugar donde están todo lo que ves allí. ¿Sí o no? O sea, cada vez te están haciendo accesibles las compras, Don Cheto. Sí, señorita. Y para los que somos shopaholics, sí, sí, está mal. O sea, sí afecta. Por la simplicidad. Ah, claro. La simplicidad de la compra. Exacto. Por las tarjetas. ¿Por qué las tarjetas? ¿Tú tienes tarjetas de banco? Sí. Ok. ¿Qué es más fácil? Pasar una tarjeta y decir. ¿Qué? ¿Me hablabas? O decir, ah, son 187 y estás acá. Sacando el dinero cash. No, por la tarjeta, viejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La tarjeta. No, ¿te duele más el dinero físico? Sí. ¿Cien por ciento te duele más? En la tarjeta no estás viendo el dinero, entonces tú nomás, ay, pásele, que no se vea miseria. Saludos al chino. Una raya más al tígore. Una raya más al tígore. Al cabo ya estoy endeudado. Al cabo ya estoy endeudado. ¿Eh? Al cabo ya estoy endeudado. Ah, machín. Al cabo existe la bancarrota, dice. Al cabo ya. Abogados de bancarrota, aquí está, aquí está, aquí está su representante. Su representante. Háblenme a mí. Oigan, cheto, pues déjenme contarles que ya ahora la tienda Walmart se unió para hacerle la competencia a, pues, esta grande empresa que es Amazon, que yo no sabía esto, don Cheto, pero para este Black Friday, las personas por medio de un mensaje de texto van a tener la oportunidad de enviarle obsequios sin saber la dirección de la persona. Solamente mientras tenga su número de teléfono o correo electrónico. Por ejemplo. A ver. Yo nomás con su teléfono. Ajá. Con su número de teléfono de su celular. Por medio de un texto que yo mande a Amazon, que obviamente, o Walmart, que van a tener ahí, yo le puedo enviar un regalo a usted sin saber su dirección. Nomás con su teléfono. Entonces, lo que está sorprendiendo es ya la simplicidad que le están haciendo a las compras. O sea, cada vez nos están dando acceso para que no nos la compliquemos más. Entonces, también están dando la opción como tipo Alexa o por medio de voz en la aplicación de Walmart, que la gente en lugar de estar ahí poniéndole que tal cosa, tal cosa, ya por medio de voz, ya puedes hacer tus compras y la estar haciendo más y más fácil, pues, para que la gente se endeude. Todo lo hace más fácil. El capitalismo está diseñado para... Nos tiene una trampa gigante, que es el confort y la comodidad. Totalmente. Y como nosotros estamos en la búsqueda de eso, o más bien, no queremos saber nada más más que confort y comodidad, porque así nos enseña el capitalismo, pues, cada vez nos hacen más fácil comprar todo. Pero a mí no me gusta. Y nos hacen sentir que es hasta necesario comprar todo. Y que si sigues tú comprando de la manera antigua, estás mal. ¿Verdad? Saludos a la abuela. No, se la pasa. Yo nada más veo que llegan paquetes y paquetes y otros. Antes yo tenía una señora, nosotros conocíamos a una señora que nos rentaban a un departamento. Y esa señora como que vivía muy bien, tenía su dinerito. Pero tenía un problema porque a mí una vez me confió el señor, el señor me confió que tenía muchos problemas con ella. Te estoy hablando del 97 y 92. No, no era el 2000, porque yo recuerdo que yo en el día del año nuevo del 2000, cuando el Y2K, nosotros lo festejamos en un lugar nuevo que nos acabamos de mover. Pero un día el señor, cuando nosotros nos sacaron del departamento, la señora, el vato me confió a mí, porque era de esos mandados de la vieja, ¿verdad? Yo tenso, yo tenso. Mandiles, pues, mandiles. Y me confió, no, es que esto, yo no quería que lo sacara, pero mi mujer, que tenía una adicción a comprar todavía por teléfono, en un canal de televisión, que comprar todo lo que anunciaban, compraba. Que una caminadora lo compraba, todo el día estaba en el teléfono comprando tilichero. Ay, no. Que unos aretitos, que unos cuchillos, que una, no sé qué güeyes, es que era adicta a comprar ese cal. ¿Por lo menos ella pagaba parte de su adicción o el señor era el que estaba atorado ahí en eso? La renta de... No, creo que la señorita esta, no sé cómo estaba la historia, pero creo que la señora era la de las vacas, eh. O sea, ella tenía el dinerito ahí. Era la de las vacas. No, tenían departamentos y casas. Ah, pues sabía con qué, viejo. Había gestos, hija, él. Jodido, uno que quiere vivir así, nomás, ¿de dónde voy yo? Nomás en dedados. O sea, es lo malo. Siempre va a haber, todo lo que tenga que ver nos va a facilitar siempre la compra, la gastadera de dinero. Claro. No camines, vente en el drive-thru, no ocupas descaminarte de tu casa. Aquí estamos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se llaman las hamburguesas? ¿Por qué se llaman In-N-Out? Because you're literally In-N-Out. Sí, porque todas están al lado de una salida del freeway. Oh, ¿sí? Las hamburguesas In-N-Out, todas están al lado de una salida del freeway. No. Ahora ya no. Porque ya dieron más. Pero así se llamaban al principio. Ya. Pero aún así te apuesto a que más del 80% siguen estando al lado de una salida del freeway. Que no, la original está ahí para... Embalgo Impar. Ajá. Ahí está la escuela de Embalgo Impar. Ya. Ahí está la escuela. I remember. Y está la salida ahí del freeway. Todas están en la salida del freeway. Todas. Bueno, no todas. Ya ahorita no, porque ya dijeron ahí, eh. Porque no podemos estar más acá. Pero la mayoría... O sea, la gran mayoría estaban diseñadas a estar para que entraras del freeway. Y en cuanto salías del freeway, entraba y ahí estaba la subida otra vez del freeway. Oiga, viejo, nunca... Estaban estratégicamente hechas. Por eso se llamaban In-N-Out, porque sales y entras y sales. Bajas, tú compras y ahí mismo está... Damn, it's smart, bro. Damn, it's smart, bro. La de Burban así está. La de aquí de Burban. La de aquí de San Fernando, pues el 5 y la de San Fernando así está. En Bray está bien. Esa es la mejor... La mejor ejemplo es la que está aquí en San Fernando. Ajá. Porque sales del 5 y el único negocio que hay en cuanto sales es el In-N-Out. In-N-Out. Y al lado del In-N-Out, al lado del estacionamiento, está la entrada de regreso al 5. Ya. O sea, entras y ahí. Chulada. Todo te lo simplifica. Pero a mí no me gusta comprar en línea, porque siempre compras algo, llega y no te queda. O no te lo probas y ya cuando te lo pones no te queda bien y ahí vas a la tienda a regresar todo el cochinero. Pero artículos que no te tienes que probar sí está chido, la verdad. Sí. Yo la verdad, yo ya... Yo soy malo para eso, ¿para qué te voy a decir? Yo soy experta en comprar en línea. Yo último como que compré con una chamarra de una tienda que se llama Sara. Ay, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo llegó ahí ese? Y los calcetines me quedan ahí, ¿vale? Don Cheto, al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Gracias, Ferrari, señores. Otra vez regresamos con la cola entre las patas a la cabina B, porque no sirvió la de nosotros. Quiero pedir una disculpa a los Chinonation. Dicen que no me escucho bien, que no, que me escucho medio feo al aire. Ah, no, pero no es por la cabina. Ah, o sea, ¿cómo te digo? O sea, no es de hoy, el reclamo, no es de hoy. Es natural, es natural. Es de siempre. Es de todos los días. Sí, siempre, es de todo el feo. Oiga, señores, buenos días, todo el equipo completo. La Chungus Ferrari, el día de hoy, aquí presente. Una melena envidiada por el Rey León, la chica Ferrari, buenos días. Ya tuve una foto de la Ferrari, todos me la piden. Qué hambre, ya. Me acompaña Giselle, Giselle Bravo. Giselle. No Giselle, siempre me dicen Giselle, no soy Giselle, soy Giselle. Giselle. Hey. Giselle. No, G-G-G-G-G-G. Si lo pronuncias como se escribe Giselle. No, pero Giselle. Sí, pero vale. ¿Es con Y? No, con G. Giselle. Giselle. G-I-J-G-G-I-S, ¿qué es? Pero estamos en Estados Unidos. Oh, perdón, perdón. Si fuera con Giselle, me acompaña el chino. Mi tío. Soy tu papito. Traíamos aquí pura juventud, señora. Pura juventud. ¿Verdad? ¿Tú no te oyes bien en el micrófono ese? ¿No te oyes? A ver, habla. Bájalo. Muy bajito, señor. Así estás bien. Así está bien. Ahí, ahí, ahí. Me escucho, me escucho. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ay, ahí. Allí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es eso? Pues allí. Allí, allí. Bienvenidos a Notiche, señores. ¡Oye, Notiche! Los de la Faiserona dicen que su dosis está perra. 95.6% de eficacia. También. Agárrense, Don Chito, porque ya no hay Delta. Le tienen la competencia con el Delta Plus. La nueva mutación, le tengo todos los detalles. Además. ¡Otra! ¿Pura mutación? A ver. Revise su refrigerador. ¿Dónde están las cebollas y no sabe de dónde vienen? Tírelas. ¿Podrían traer salmonella? Pues bien, ¿de la tierra no? No, no. De una matita así que sale. No, ¿de dónde las traen? ¿De México? ¿De aquí? Salmonella. Le cuento los detalles. Traen salmonella también. Salmonella. ¿Eh? Oye, vale. En los deportes. Ayer fui al Dodger Game. ¿A poco fue? ¿Se desveló, viejo? Vale, me desvelé. Me dormí como a las 10. Ay. Pasado de las... No, ya como a las 10. Pero cuéntela, estúpida. No, vale, no. Irá, hijo, irá, hijo, te voy a decir la verdad. Si nos vamos a 20 innings, 20 veces nos pega a Rosario. La mera neta, nos metió todos los hits que hizo el vato. Y nos blanquearon gachos. También en los espectáculos. Mi amigue está aterrizando en Miami, Don Cheto, pero no hablar de las nominaciones de premios de la radio. Y también, Maytá Perroni siempre sí anda con el que dijo que no. Les tengo todos los detalles. Además. ¿Anda en Miami? Es que no despegaste. A él le encanta sentirse así viajar. Estoy llegando aquí. Si estoy aquí, no, pues yo vuelvo mañana. A ella le encanta. Le encanta. Le encanta. Esa vida. Sí. Le encanta. Y yo soy de los que digo, ay, tengo que manejar hasta la casa. Correcto. Y a él le encanta. Si es que mañana salgo a Miami. ¿Qué va a ser Miami? Se le llena la boca. Así, voy a Ciudad de México y aquí vuelvo a Miami. Y yo soy de los que, ay, ya no hay leche y tengo que ir a la tienda. Se pasa. Yo soy de los de usted. Ay, se acabó la leche. Ay, va a ser la torta, pero no hay aguacate. Ay, sin aguacate. Tampoco hay jamón. Hola, apúrate la hora con crema. Ay, no hay crema. Ay, para no ir a la tienda. Mejor voy a hacer café para chopear la... Ay. No hay café. Ay, me la trago sola. A ver si sí, me la trago sola. Con tal de no salir, vale. Señores, buenos días. Vamos a empezar con los DC, ya muy serios, todo aquí. Uf. ¿Qué? Respire. Estoy respirando. Respirando y concentrando, mija. Ah. La vacuna de Pfizer, la tercera dosis de la Pfizerona. La de refuerzo. Le platico lo que me pasó ayer a don Estudio. Sí, yo le he dicho, por eso es lo que le dije. Sí, platíquela porque estaba muy chida. Llego al Doyer Game con mi hija San Juana, mi nieto Brian, mi hijo Encarnación y yo, y yo Mero Simpson. Llegamos. Y entonces ya está a capacidad total el Doyer Stadium, ¿no? Entonces llego, no me vayan a regañar porque si me regañan no les voy a platicar, ¿vale? Llego yo. Yo sí lo voy a regañar. Y nos dice el vato, eh, aquí, fórmese, dice, todo el mundo con su carta de vacunas o su test de COVID. Negativo. Negativo. Ya. Y yo empiezo a voltear a los demás y no trajeron sus besos, no, no trajeron, no, yo tampoco, pues no dije, no me dijo. Y luego, pues las mujeres, mi hija, luego a buscar culpables, ¿eh? Pues no dijo, le dije que sus besos, ¿qué? Y luego, luego a buscar culpables las bofonas. Dije, bueno, ya le dije, muchacho, oye, tú, muchacho, este, no, si estamos vacunados, pero no traíamos el, el papel. Y me dice, si traen ahí y no ha hecho ahí que en línea que diga que están vacunados, no, no lo hemos hecho. No lo tienes, señor. No, señor. Es que no lo hemos hecho. Todos los perros días nos ayudó a hacerlo, acuérdese. Sí, pues, pero, pero, como, es que yo me vacuné en Nevada. ¿Y eso qué? Porque no me había tocado todavía a mí. ¿Y no se le ha ocurrido tomar un fotito? Bueno, ahí está. Y ya le dije al vato, oye, este, y no hay chance de, ni modo de regresar, vale, vinimos desde Long Beach. Y me dijo, ahí hay un lugar de vacunación, ahí en el estacionamiento, en el OTG, cobran 25 por cabeza. No, de vacunación, no, de hacer un test del COVID. Pero no estamos malos. Dijo, solo va a entrar si se hace el test del COVID. Pagué 100 bolas. Por esto, pero. Ni modo. Bueno, mi hija los pagó, pero pues voy a decir que yo para irme como que el gran papá. Pagué 100 bolas, 25 por cabeza, vale. Y ya nos esperamos como 25 minutos para entrar y entramos como al cuarto de entrada. Mire. Se les iba de experiencia. Pero lo que voy es, cita, ya, ya, a puro test, los lugares, ya. Le dije. Vacunación o mínimo test. En Los Ángeles, en eventos grandes, sí. El último evento que tuvimos, el de invasión de corrido, ya estaban ahí anunciando por las bocinas que tenías que traer tu prueba negativa o tu carta de vacunación. Y es el contrario de Los Ángeles. Ah, y mascarillas a todo el tiempo durante el partido, eh. Ah, ¿no te la puedes quitar? Ah, sí, un poquito así como que. Al menos que estés comiendo. Lo bueno es que yo comí todo el partido. Por eso lo vi sin mascarilla. Con razón, viejo. Bueno, entonces, a lo que voy es que voy a hablar de la tercera dosis de Pfizer. Que ella le dijo que tanto Pfizer como su socio alemán BioNTech informaron que según este ensayo que hicieron hoy, hoy, esta noticia es de hoy, eh. Ajá. De la tercera dosis de demostración, pues ahora sí que ha demostrado una alta eficacia como un refuerzo para el COVID. Incluida para la variante Delta. Ahora resulta que salió otra variante y todavía más bravota que ahorita nos va a decir aquí la señorita, la doctora aquí invitada, la doctora Giselle. Gracias. Y este, y mostrando una efectividad de 95.6% esta tercera dosis. Yo ya, ya me anda porque me la pongan para andar bien apuntalado. Ahora sí. ¿Qué trae, señor? Una tercera dosis, ahora sí. Si con dos dosis me iban a convertir en zombie, con esta me voy a convertir en Hulk. ¡Háblame de la nueva variante, doctora Giselle! El sueño de tu mamá, que fueras doctora y mira nomás. ¡Ay, hijo de la! No sea así. Provecita de tu jefa, está llorando y hay una lágrima que recorre su mejilla. Oigan, las autoridades sanitarias de Reino Unido están vigilando en estos momentos detalladamente una nueva mutación, así como lo dice usted, don Cheto, de la variante Delta del coronavirus que está causando un incremento en los casos de COVID. Resulta que Delta es la variante dominante en este país, Estados Unidos. Pero los últimos datos oficiales sugieren que el 6% de los casos de COVID que se han secuenciado genéticamente son de un nuevo tipo llamado Delta Plus. Ya oficialmente le llamamos, le están llamando Delta Plus. Esta variante Delta Plus que se confirmó por primera vez en el Reino Unido en julio del 2021 dicen que ya se ha identificado en al menos 44 países, ya 44 países. Y según los expertos contiene mutaciones que podrían dar al virus pues ventajas de supervivencia. Ahora, actualmente se está llevando a cabo pues un análisis para comprender qué grado de amenaza puede representar para todos nosotros, pero se cree que es poco probable que provoque un repunte acelerado o que escape la protección de las vacunas que tenemos ya. Pero pues de que está la mutación, está la mutación y los que no se han vacunado pues ahí está nueva información de algo que puede pegar también. Va a seguir mutando, sí, 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 sí. Efectivamente. Esto no es algo que se va a quitar. Es lo primero. Vamos a vivir ya con el virus para toda la vida. Va a ser como el sarampión, ya cada año va a ser de ponte tu vacuna contra el coronavirus. Ponte tu vacuna, ponte. Sí, ya no va a cambiar, va a ser algo con lo que vamos a vivir siempre. Pues sí. Así de, ya nació el niño, póngale su vacuna contra el tétanos, contra qué es, contra el sarampión y también contra el coronavirus. Ya, eso no, no se va a ir. Vamos con las cebollas, mira, te mando a saludar Minerva López que dice, don Cheto, dígale al chino cebolla roja o blanca. Ah, eso voy. A ver, adelante. Y es que un brote de salmonella que ha enfermado a más de 600 personas en 37 estados en Estados Unidos se ha relacionado con varios tipos de cebollas importadas. Cebollas, si usted en su casa tiene cebollas rojas, cebollas blancas o amarillas importadas de México, tiene que tirarlas. Supuestamente las distribuyó la compañía que se llama ProSource Inc., ella es proveniente de México. Estas cebollas vienen de Chihuahua y supuestamente entraron al país y traen salmonella. Así que si usted compró cebollas, no sabe de dónde vienen o ahí ve el, o más bien ahí ve la etiqueta que dice, Maine from México. A ver, ¿qué dice cómo? Hecha en México o traída o distribuida de México. No, se dice Maine con México. ¿Cómo va a decir Maine con México? Maine. ¿Cuál Maine? Dije Maine con México. Maine. A ver, Maine. ¿Como Maine in? ¿Como así como madre? No, no se dice Maine in. Una cebolla no está hecha en... Bueno, ¿cómo se diría? ¿Distribuida o traída? ¿Cómo le llaman? Ahí va a decir from México. Ya. Si ve que viene México... Sporty. Vamos por nada. Importe, digo. Ah, importe. Import, sí, cierto. Importe from México. Bueno, ¿usted ve qué dice México? Tírela. No, pues sí. Nomás los de Chihuahua, pues. No, más vale. Tampoco ni que fuera a tirar 100 dólares. Ay, a mí tanto que me encanta la cebolla. Yo la neta... Fíjate que curioso, te puedo dar muy lejos ahorita para darte un abrazo, pero te quiero felicitar. ¿Qué, señor? Porque hay un gran... ¿Tú quieres un gran porcentaje de mujeres que no les gusta la cebolla? I love it. You love it? A mí me gusta la cebolla y también el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? El ajo. Sí. I love it. Burrari. ¿Tú también te gusta la cebolla? ¿A dónde? ¿Estás a la cebolla? Sí, señor. ¿Tú también? Sí. Mujer que se respeta, le encanta el onion. ¿Con el chile habanero? Ah, curtida, curtida, curtida. ¿De cochinita pipí? Chócalas, hacemos gordos. Perdón, pochos, pochos. No, pochos, pochos. Pochos, pochos, lo que te voy a decir. Híjole. Bueno, ya lo sabe, síntomas... ¡Ah, no caba! Pues es que me interrumpo y se pone a hablar con la... A ver, si usted no se pusiera a interrumpirme y hablar con Giselle. Con que ya cabe y me voy a callar, adelante. Si usted en estos momentos tiene estos síntomas, que es diarrea con sangre, fiebre alta, vómitos extensos y signos de deshidratación, córrele al doctor, puede ser salmonella. Ah. Ah, ¿verdad? Gracias. Aguas, aguas. ¿Qué pasó, Ches? Dile por mi abrazo. Ah, ven, pues, ya. Ay, pate. Ahorita regresamos, que me están... ¡Ah, ahorita regresamos! ¡No puedo resollar! Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire. Agapito Padilla, mejor conocido como Tito Padilla. ¿Qué procede, Tito, en los deportes y jín? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Tristeza, Don Cheto. Procede, tristeza. ¿Qué más se le puede llamar? Silencio total en ambos estadios, tanto allá en el Speedway como en el estadio de los Dodgers. Por un lado, los Astros, nueve carreras por una. Boston, por otro lado, los Bravos, nueve carreras por dos. ¿Qué ocupan los Dodgers? Mejor puntería, un mejor abridor, el peor. El peor inicio de un juego de postemporada de Julio Urias. Permitió tres cuadrangulares, ocho hits, cinco carreras en lo que estuvo él. Mal, hay que decir también los malos, ni modo, o sea, ahí es. Están, ahora sí, valga la redundancia, Don Cheto. Están bravos los Bravos con el VAT. No dejaron pensar ni siquiera desde el primer inning hasta el octavo, noveno inning. No dejaron pensar a los Dodgers y se reflejan las carreras nueve por dos. Y a nada, a nada, tanto Bravos como Astros, de llegar al Clásico de Otoño, o sea, a la Serie Mundial, Don Cheto. ¿Qué le parece? No, Tito Padilla, pues ahí me tocó estar ahí de huele molis allí, pues, no, nos pegaba, es decir, Rosario nos pegaba con singular alegría, vale. ¿Con singular alegría? No, nos pegó toda, les decía yo a los vatos, porque era atrás de mí, estaban, ahí te va, era una filita como de dos, cuatro, de ocho personas se daban la filita. Y los primeros dos, era un vato y una, un vato y su novia, un gordito allí, que Tomás estaban pisteando los dos, ¿verdad? Ajá. Y los otros dos del otro lado, era un vato que andaba bien trabajo, andaba bien periqueado. No. Entonces estaba así como que me quería platicar, pero así como que... Se le torcía la cara. Todo el partido estuvo bien periqueado. Y lo chido que su ruca como que sabía y no se aguitaba, pisteando allí, cholillas. Así, ay, déjalo así. Ay, como cholillas, ¿no? Pero los de atrás, esos vatos sabían de béisbol y estaban hablando de esto y lo otro y de que nos iba a ir así. Y que hubieran de meter a fulano y qué sé qué. De tu padilla, los doyers se han levantado de un 3-1. Sí, la temporada pasada. Sí, tiene razón. Ayer andaban ya bien alicaídos, ¿vale? La gente empezó a ir al octavo y ni se empezó a ir. Ya el noveno ni lo miraron. Don Cheto, se le miró, ahora sí, como dijeran los psicólogos, el body language, el lenguaje corporal de Julio Urias, ya para el tercero o cuarto ya era frustración, ya era alicaído. La cabeza agacha, la mirada perdida. No entiendo por qué Roberts no lo sacó, por decir, en el tercer inning, cuarto inning, para no exponerlo tanto. Pero bueno, ya son decisiones del coach. Pero de ahí para allá, Don Cheto, sí, yo no le miré ninguna reacción el día de ayer. Y le estoy hablando en todo, ¿eh? En todo, porque estuve poniéndole mirada a dos, tres innings, me iba a mirar otro partido. Y en todo el partido no le miré una reacción a los Dodgers. O sea, si eso va a pasar también en el próximo partido, no veo por dónde, porque la verdad, los bravos están calientes con los bats, saben qué hacer, lo demostraron desde el primer inning, saben que si le pegan rápido a los Dodgers, los Dodgers caen. No se levanta. Y ratito, y los vatos que estaban atrás, era un caballo y un como un asiático, decían, hombres, les ganamos a los, como dijo Tito, a los Giants, les ganamos a los Giants. Que no les ganemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ganaron ochenta juegos, y los Dodgers ganaron ciento diez. Ciento, ciento diez, ¿ah? pero lo importante usted se comió me comí una hamburguesa doble y un jugo y dos pedazos de pollo mi hija fue por dos y trajo trajo dos para todos pero también encarnación trajo dos entonces y son cervezas de 20 bolas y luego las margaritas más no es más te voy a decir una cosa te lo digo con un vato que no pistea el estadio de los dos huele a pura cerveza don cheto terminó la jornada número 14 no sé qué está pasando con los pumas del chino de estar alegre ya le puso la veladora ya ganaron otra vez dos goles por uno sí no está viendo mal a león en su casa legal a los pumas allá el león dos por uno le ganan empate entre toluca y los rayos uno por uno que jugar que juegazo el de tigres el de tigres tres goles por cero a este a pachuca y dicen dejaron ir la victoria chivas no señores no la dejaron ni no nada únicamente no te no se hay no hay contundencia en chivas no hay un jugador que de verdad meta los goles así está la situación por otro lado nos vamos a la champion league rápidamente también más este el barcelona gana uno por cero también este el bayern el bayern munich gana cuatro goles por por a cero al benfica al benfica otra vez don cheto el señor lewandowski poniendo goles haciendo las cosas y dando pasos agigantados para llevarse el balón de oro cierto o falso cien cien por ciento titupadilla sí vence más y un gran regreso porque pues eso le dio un plus estar con la con con les blues verdad con la selección pero lewandowski viene haciendo las cosas y y estando comiendo la misma mesa que cristiano ronaldo y que y que y que y que messi por tanto tiempo que se lo merece y titupadilla un abrazo grande para ti querido igualmente don cheto ya sabes que lo amo viejo lo amo díganme mi hermano si eres titupadilla siete cuatro todos juntos en espacios o titupadilla deportes en facebook instagram también en twitter bastante información deportiva yo me voy me borro más pero no me desapareció quien dijo fuga deportes titupadilla vamos te regresamos con a ver si sales ahí porque dice que está en en miami la ya en mayamada no hablamos de cebollas con el chino no hombre pero lo que sí es garantizado es que nos va a hablar sobre las nominaciones de premios de la radio además dice que maite perroni pues si anda con el que había dicho que no andaba les tenemos los detalles al volver el chino va de de dinero a cebollas estamos a nivel ay dios regresamos con don cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Saif García Solís espectáculo ella en viajera que vas don cheto cómo está muy buenos días buenos días a toda la gente que nos está escuchando aquí en eeuu y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco cómo está mi gordo precioso chiquito bebé ando bien hijo tú andas del tingo al tango ya te mueves tú como artista así es don cheto en estos momentos estoy acabo de pasar migración aquí en miami florida ya y bueno justamente después de ayer de tener varios días en la ciudad de méxico donde pudimos ser testigos de la unión como ayer lo comentaba el compas pepe garza de estrella tv obviamente con televisión azteca don cheto para premios de la radio de este año ayer tuvimos ya la conferencia en méxico donde se presentó pues obviamente todas las nominaciones y también todo el elenco que va a estar en premios de la radio quienes van a ser los conductores le tengo muchos detalles para empezar usted no sé si sabía o no pero le voy a comentar resulta que con papel pegarza había subido o ponía o puso él en algún momento en su perfil en tu puesto en su perfil en en instagram don cheto que él era el dealer de pati navidad así se puso pepe garza dealer de pati navidad como azteca nos dice azteca nos dice que la conductora tiene que ser pati navidad usted sabe todo lo que hemos comentado de pati navidad aquí en el programa y pues muchas veces nosotros nos ha tocado criticar todo lo que ha puesto en sus redes sociales que por cierto ya no existen entonces ayer después de la conferencia de prensa azteca nos dice tienen que limar esas entonces los voy a poner en un cuarto con pati navidad a ver qué pasa pues ayer nos pusieron en un cuarto con pati navidad para que pudiera platicar con papel pegarza con ella para ver si iba a ser su dealer o no y resultaron que sí que sí le va a seguir va le va a seguir este distribuyendo cualquier cosa de la que sea dealer pepe garza de pati navidad y bueno pues al final pati dijo algo que me parece muy cierto en este trabajo nada se puede tomar uno personal y el que se enoja pierde entonces ella ella dice que mucha gente la ha tachado de loca que la ha tachado de incoherente huyó uno de ellos y y pues bueno al final dice que ya no no se toma las cosas ni las críticas de forma personal ella está muy en su en su papel ella dice que lo que ella piensa es lo correcto pero que no es una persona que le guste pelearse con la gente y que ella de todas formas va a estar muy contenta de conducir los premios de la radio como ve que bueno está ahí no pues no hay que tomar nada personal hijo que se vacune si no se vacuna que no vaya gracias que le pidan su prueba de vacunación estoy completamente de acuerdo pero bueno ella va a estar ahí porque es una de las de las conductoras que puso tv azteca además del capi pérez por parte de estrella tv como ayer lo comentó el compas pepe garza va a estar a nabárbara chiquis don cheto y pepe y ese es nuestro cuadro de conductores para ponemos de la radio más que yo no tengo visa vale pero deja chicar en serio no en serio deja chicar no se preocupe una de las cosas de las que fui justamente fue para pactarle varios polleros de diferentes en cajuelado en cajuelado lo vamos a meter oiga la gente ya puede votar el día de ayer ya salieron las nominaciones premios de la radio punto com en la página si nos está escuchando en méxico puede votar a través de la página o también de la de televisión azteca quince nominaciones varios artistas nominados el artista más nominado fue grupo firme con siete nominaciones don cheto seguir seguido del fantasma con seis nominaciones y luego ángel aguilar con cinco igual que cristiano dal o sea que todos los artistas están muy contentos ayer la verdad es que todos los artistas subieron su post don cheto todo mundo pidiendo que votaran el grupo firme incluso edwin caspuso el día de ayer que estaba muy sorprendido de la reacción de la gente de toda la gente que le estaba mandando los crinchos de que estaba votando para premios de la radio y edwin dijo en estos premios si se pueden votar o sea que hay que dejarnos caer ahora sí que llamando a todos sus fans a que votaran obviamente por grupo firme en premios de la radio como ve Oye, Zahí Oye, Zahí, pues sí, nos mandamos muy contentos De que los artistas estén ya Puestos y dispuestos para En 20 días aproximadamente En Ciudad de México Don Cheto, después de 4 años que intentamos llevar A la familia Aguilar Por fin se concretó Tuvimos una reunión ya con ellos Estuvo ahí la esposa de Pepe Platicamos de lo que van a hacer, de lo que va a hacer Ángela Quien está, como le comento, 5 veces nominada Es una de las artistas femeninas Que más ha llamado la atención En los últimos años y obviamente La gente la quiere ver Todos van a estar, Don Cheto, va a estar Grupo Firme Como le dije, va a estar el Dos Carnales Va a estar el Fantasma Ahora sí que usted dígame Quién, y le aseguro que por lo menos Alguna participación especial va a tener ahí En Premios de la Radio, 10 de noviembre A las 8 de la noche Justamente por Estrella TV Ahí vamos a poder ver lo mejor de la música Regional mexicana, ahora hecho en México, porque vamos a hacer Estarlo haciendo desde la Ciudad de México ¿Cómo ve? Ah, Isa, ahí anda ¿Y tú qué andas haciendo en Miami, hijo? Si no hay mucha indiscreción Don Cheto, usted sabe perfectamente Que este era el mes de De todas, bueno, de varios de los Festivales en Estados Unidos Para lo de mi película Y a mí me habían invitado a cinco Tuve que cancelar los otros tres Pero el de Miami no lo pude cancelar Porque yo soy yo el único El único actor que viene A la presentación de la película El día de hoy Que es la alfombra Y además Acabamos de recibir el premio del jurado O sea, la película mejor calificada En el Festival de Cine de Miami Y a eso vengo justamente A recibir el premio Por todos mis compañeros Y además A la premier de la película Finlandia Que el día de hoy Se estrena en el Festival de Cine de Miami ¿Cómo ve? Un abrazo, Zahiga Sea Solís Qué bueno Tus triunfos son mis triunfos Si no puedes dar espectáculos No te agüites La hablamos a Seriani en corto Pero anda devastada De su película Déjelo descansar No, no Te encanta No caigas Es la vida del artista Es la vida del actor No caigas Chino Tú fuiste a hacer Tu video de pollito rosizado De todas formas Estás aquí Entonces, ¿cuál es el problema? No, yo no Tú eres actor de videos Musicales ya Musicales tú Chino ya profesional Promuévete Chino Promuévete Yo puedo ser galante También de una película Sí, sí, sí Con escenas candentes Hijo Ya me vi Ya me vi My name is Chino 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 No Yo todavía no supero La escena sexual Con calcetines No la supero yo Pero bueno Yo tampoco Salí, García Solís Gracias, hijo Don Cheto Quiero comentarle Además de lo de En la radio Hay una noticia Y es que Maite Perroni Después de negar Que andaba Con el productor Andrés Tobar Y de incluso De mandar a la revista Tevenotas Porque dice que Estaban inventando El hecho De que ella Hara sido la tercera Indiscordia De que él haya terminado Su relación Ayer justamente En un post Ella confirma Que anda con Andrés Tobar Y que llevan más de un año Saliendo O sea que Eso es lo que luego Uno no le crea A los artistas Dicen que no andan Con alguien Y a los meses Lo tienen que confirmar Porque todo mundo Los va a ver en la calle No se pueden andar escondiendo Entonces Si anda con el productor De un programa Que se llama Sale el sol En México Se llama Andrés Tobar Y él también andaba Con otra artista A la que dicen Que dejó por Maite Perroni Y primero lo negaron Y ahorita ya los dos Ya dicen No se metan en mi relación No queremos hacer Un circo mediático Pero si andaban Pero si andaban Para que lo niegan Hasta la Ferrari Nos dijo ayer La Ferrari Que si andaban Si pobre chava ¿Por qué pobre chava? Estaba bien bonita Yo no se por qué Estaba bien Estaba bien bonita La morra a su ex Pues La esposa pues La esposa Pero yo pensé que tú Porque eras muy fan De este De De RBD También También pero Ya Ahora buena taca Aparece La Maite Perroni ¿Te desilusionaste baby? ¿Pero por qué? Porque yo no duda No Como mujer no 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 chino ¿Cómo no? Está enamorada Está enamorada Mira A ver Ferrari Ferrari Tú nunca te has enamorado Nunca has estado Ferrari A ver Ferrari Te voy a dejar algo en claro Si a ti se te presentara Andrés Tobar Se lo quisieras De la jarma Y que perroni A ver si está guapo Andrés Tobar Y salta A ver tú que eres catadora Hay hombres Catadora O sea en el sentido De que tú sabes Si está guapo o no Si si está guapo señor Pero creo que lo que Lo que se refiere Este Ferrari Que si se desilusiona Porque pues estaba En su matrimonio Obviamente uno no sabe Los problemas que tienen Pero pues Si está media gachito pues Mira chino Así veras De tener todo el pelo Como ese vato Mira nomás que Estás pelón Cuál perro pelo Cuál perro pelo Don Chito Ya lo voy a tener Gracias pues Aisito Hasta aquí la información Nos vemos Nos escuchamos mañana Don Chito Lo quiero Dale pues Pártate y viene Descansa Este Descansa Ahorita regresamos Con más aquí al programa Sí ya Sí se regresó ¿Verdad? Sí La gente que nos está diciendo Que nos oímos medio raro Es que ahí les va la leyenda Probablemente nos escuchamos Con una calidad diferente Vamos a ponerlo así ¿Verdad? Una calidad diferente Ajá Nuestra cabina Que nosotros regularmente Ya tenemos calibrada Para nuestro Voz Se descompuso Se descompuso Entonces ahorita Mandaron Trae la pichancha Para arreglar la cabina ¿Qué es pichancha? Pues quién sabe Pero algo que le faltaba Por eso estamos en otra cabina Aquí improvisada La de antes Y por eso soy diferente Sí ¿Va? No es que nos cambiaron las voces No Regresamos Son chato al aire Son chato al aire Oiga señores Buenos días Vieron la foto Que se hizo viral Allá en Torreón Coahuila De unos recién casados Que estaban en los tacos La ella de vestida De novia Ay Hola Ella vestida de novia Y él pidiendo Seis de tripa ¿Me lo podría enseñar? Sí te lo enseño Ahorita te la mando Y fue noticia real Noticia real Qué chulada ¿Ves? Muchachas que no andan De pretenciosas Como otras Que por ahí conozco Ay ¿Por qué me está Volteando? ¿Por qué me está Volteando a ver? Yo estoy casando En la playa Ay yo sí iría Ah tú Ya te dije Ferrari Tú que eres Menos pretenciosa Platícame ¿Cómo es tu boda? Ay señor De los sueños Ay no quisiera casarme En el Betis Pasta De Montebello No yo sí me quiero casar Por la iglesia Señor Sí pues Pero ¿Cómo visualizas tú Tú de esa? Ay bien Ay yo sí Yo quiero algo bien grande Sí pues ¿Tú de blanco? Yo de blanco Ay ya De jala De beige De blanco De china pobrana De china pobrana ¿Qué va a haber en tu boda? Así que digas tú ¿Cuál va a ser así Como que tu sueño? Tú piensa en grande hija Ya ves Giselle En una playa En una tarde Ay yo de blanco Con un vestido simple Porque eso dicen ellas Un vestido sencillo Sencillo Pero todo lo demás Extravagable Pero el vestido sencillo Claro Con la corona de flores Sí Y el estúpido Con que se va a casar De blanco Con un pantalón Y sin zapatos Y que es Caldescasa Para agarrar las energías Ojalá te caes así Para pasar con un avión Güey En el icótido En el cubadero Güey Para que no se casi Ok Y luego Ferrari Ah yo ¿De comida? Bueno como tú quieras Ah va a ser un salón Ah No esos salones Que uno paga Y que Certain Tiempo de comida No It's gonna be open kitchen Ajá Puedes agarrar doble plato Voy a tener birria Con Birria Lo más importante Birria ¿Qué más? Birria Birria Ensalada de Birria Ensalada de papa Ok Obvio Tortillas A mano Oh sí Ya Vas a contratar Tortillera Ya Carmel es bueno Para las tortillas Ok Y banda Voy a querer banda Ok Mariachi Yo sé que a usted No le gusta mariachi No si me gusta Pero mariachi Voy a tener primero mariachi Y después la banda ¿Qué banda quieres? La MS Ah A ver Y dice que yo soy la La Iban bien Iban bien Iban bien Yo no te quiero Pero yo Una banda Mariachi Y DJ Y DJ Ah Y la primero consigue No Está bien Una boda normal Una boda normal A ver Tener a la MS No es una boda normal No Pero ella sabe Que no va a ser la MS ¿Cómo sabe? Ella nomás dice Que en su sueño quisiera Va a ser la MS La ¿Qué tal si se agarra Un ranchero ya de Zacatecas Así que tenga No va a ser la boda normal Porque con su pura comida Con los platillos de comida Ya me dice que es una mujer Nada pretenciosa Claro Porque tú Gisela En tu comida va a ser Que Que sabe Que Unas jaladotas ahí De unos nombres bien raros Unos aperitivos Sí Cama de maíz Con una Que saque güey Alcaparras A la no sé qué Es que yo quiero que mi boda Hace una experiencia Para Quiero transportarlos Solo va a haber 18 Este Invitados Méndigo Vamos a estar sentados En producción de flor de loto Un señor ahí Que no sé Es que sea Si gurú No sé qué güey Está así Recibiendo Las últimas rayos del sol Y todos ahí Estupidísimos Ahí Recibiendo Nomás le digo Que usted va a estar presente Que baños de luna Y que saque Yo no voy a ir Si va a ir a tu boda Yo no voy a ir Voy a ir a des A desmadrarlo A deshacerte Tu puestecito allí ¿Verdad? Ay Ay la ferraría No yo si me quisiera Casar en México ¿Sí? ¿En la playa? A lo mejor en Jalisco No En Cancún En Jalisco O si también Cancún O de charra ¿Qué eres tú? Ay no No me No me No me desagradaría Hacer la estilo Sí 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 estilo Jalisco Con un bato Que nunca se le ha subido Un caballo Probablemente Así pasaría Probablemente Ay Sí Yo te voy a llevar A la banda NS Para que te sientas NS Ok Está bien ¿Y de estragazón? ¿De estragazón? Pues no sé Don Chito No tan fresona la cosa Sí va a ser Una fresona No Sí va a ser Pura fresona Algo de Para diferentes paladares ¿Virria? ¿Va a haber virria? No No creo Ahí está ¿Molly? ¿Molly? No Unos tracoyitos ¿Qué es eso? ¿Qué perras Tacoyos? A lo mejor A lo mejor iré ¿Carnitas? ¿Taquero? A lo mejor el taquero Ya después para la jarra Ya en el Astor Party Ya cuando todos Están jarras Ahí sí a lo mejor Si ya llevaba el taquero Para darnos unas buenas Bajadas ¿Cuántos invitados? Para mí mínimo Mi boda Tendría que tener 150 invitados ¿Máximo? 200 ¿Máximo 200? Sí ¿Qué? 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 Mira, vale Las Ferrari son como 14 en su casa No, las Ferrari llenas una fiesta nomás con su familia Acá ya son los cuatro Chinos, son cuatro Nosotros tenemos cinco El Peque seis Vale Ya quita y vamos a cenar media fiesta Pues por eso le digo nomás con mis compañeros de trabajo lleno una fiesta Está bien A mí nomás con que no me pongas límites Que llegar a tal hora Y que la comida de tal hora a tal hora El que llegue y sea comida que coma Alguien Va Ya dije Ay ¿Qué es? Es que todos de blanco y sin zapatos Que no Y que va a ser en Cancún o en Tulum No quién sabe dónde y perra Y va a comprar su Voy con una sopladora de Me lo arreglaría Y les barro las patas con arena allí Te estoy adelantando Te estoy adelantando desde ahorita Va pues Paso con un helicóptero Con unas bocinas ahí Poniendo música ahí Vamos ahora a recibir la luna Unas antorchas güeyas allí Ay, estaría bien bonito No quiero ridicule esas güeyas Ya te dije En la puesta del sol Ya te dije Esas bodas no duran Mientras mí una que se haya casado Sí que ha durado cuatro años Ni una ¿En serio? Sí pues Mejor acá como la Ferrari Ella su tía va a hacer el arroz Otra tía va a hacer la birria Sí Ella va a contratar a un birriero Que le va a cobrar bien caro Y le va a entregar menos libras Todo eso Un problema Lo típico Lo típico Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la migra En Doncheto al aire Señores La abogada Nancy Guarderas Esta mañana La liga defensora Muchas gracias Abogada 21 de octubre ¿Cómo está abogada? Buenos días Feliz jueves Gracias Doncheto Buenos días Feliz jueves Qué gusto Todo bien con usted ¿Cómo amaneció? Muy bien Lista para informar A nuestra comunidad Y contenta Que aquí estamos hablando Usted y yo Oiga abogada Algo que tenga que platicarnos Antes de ir a las llamadas telefónicas Claro que sí Y quiero aclarar un poco Lo de DACA Y la decisión De esta semana Porque creo que hay Un poco de confusión Si se recuerda Hace un par de meses Hubo una decisión De la corte de Texas Diciendo que DACA Era ilegal El modo que se había creado Cuando Obama lo creó Entonces estamos en apelación Y en esta apelación En esta corte Hace unos días Rechazó Un pedido De Biden De su administración De congelar Este Pues Este litigio Querían congelarlo Y abrir de nuevo La ventanilla Para poder aplicar De nuevo Unas personas Que nunca habían aplicado Anteriormente Los Dreamers Entonces esta orden Simplemente Lo que está haciendo Es negando La moción De suspender Los procedimientos De esta apelación Que no es buena noticia Pero tampoco Quiero que todos Piensan Que ya Ya es una decisión Final El litigio Sigue en esta apelación Al mismo tiempo Mi mensaje Para todos es No se queden Con los brazos Los brazos cruzados Tomen acción Los que tienen DACA Sigan renovando Traten de pedir Este Advance Pro Para establecer Una entrada legal Y para los que No han podido O se congelaron Esas nuevas aplicaciones Pues Traten de ver Si hay otras opciones Para ustedes No se enfoquen Solamente en DACA Pero vamos a ver En el futuro Que pasa con Con DACA Y las nuevas aplicaciones La administración Está tratando De reenforzar El programa Y hacerlo Correctamente Para corregir Lo que Obama No hizo Originalmente Ahí lo tiene Gracias abogada Por siempre estar Allí al pendiente De las cosas nuevas Que vayan saliendo Y también Las líneas telefónicas Que ya están ahí llenas Dice Claro que sí El número en cabina Es el 818 520 1055 Quiere Vamos a comenzar Con la línea Número 1 Daniela Doncheto ¿Cómo estamos Daniela? Bienvenida Estás en vivo Estás al aire Daniela Buenos días Doncheto ¿Cómo están? Muy bien Daniela Esperando Tu llamada Ay yo sé Doncheto Oiga Doncheto Mire yo quería Hacerle una pregunta A la abogada Lo que pasa es que A mi esposo Lo pidió mi suegra Cuando ella Era residente Él tenía 12 años Mi suegra Se hizo Ciudadana Hace como 13 años Hicimos el cambio Para de ella Ciudadana Pero mi esposo Ya tiene 45 años Y pues no le han salido Los papeles Y también ya estamos casados Entonces pues quiero saber Qué pasa Por qué le han tardado tanto Ok Abogada Daniela ¿De qué país son? ¿De qué país son? ¿De dónde son ustedes? De México De México Ok Ok Número 1 La gran pregunta También es Cuando su suegra Se hizo ciudadana ¿Ustedes se casaron Después de que Ella se hizo ciudadana? ¿Ustedes se casaron Después de que A ver Bájenla al radio Bájenla al radio Escúchenla por teléfono ¿Se casaron después De que ella era ciudadana? No Bueno Mi suegra ya era ciudadana Pero todavía no habíamos Hecho el cambio Ok Estamos bien La razón que digo eso Es porque si hubieran casado Mientras que ella era residente Ahí anuló todo el proceso Se tenían que haber casado Por lo menos después Que se hizo ciudadana En estos momentos Una ciudadana Pidiendo a un hijo casado Están procesando Septiembre 8 Del año 2000 Yo no sé En qué fecha Sometió La aplicación Pero con mucho gusto Si nos llama Podemos Confirmar El día del recibo Comparado a la fecha De prioridad Que tenemos Esta fecha Es desde noviembre Y ya salió el boletín De visas de noviembre Septiembre 8 2000 Van Abogada Le va a pasar a Luis Línea número 5 Que quiere preguntar Sobre medical Y la visa ¿Cómo estamos amigo Luis? Buenos días Buenos días ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Mi pregunta Para la abogada Entrando El año En abril Mi hijo Nos va a pedir Pero quería saber Si tener medical De emergencia Le afecta a uno No Ya no Luis Anteriormente La regla De la carga Pública Que había iniciado La administración De Trump Si podría Haberle afectado Pero todo eso Fue eliminado Por Biden Entonces no se Tiene que preocupar El medical Las estampillas De comida La sección 8 Ayuda a vivienda Todo eso Ya no es parte Del análisis De la carga pública No le va a afectar Abogada Dice Yo no me registré En el Selective Service Habrá problemas Cuando me haga ciudadano Tengo 34 años cumplidos Estoy aquí Desde los 15 Ya tengo 5 años Con mi residencia Mi esposa me arregló Ella es ciudadana Ok El haberse registrado En el Selective Service Es uno de los requisitos Cuando se hace Uno ciudadano Y supuestamente Creo que la edad Va a registrarse Entre 18 A 32 O 33 años Como ya se pasó El tiempo Tenemos que explicar Por qué Usted no se registró Ahora Muchas personas Piensan Que no se registraron Pero parte de la aplicación La residencia Por muchos años Ahora es automático Cuando se hace Cuando se llena La aplicación De residencia Entonces tenemos Que revisar Eso Y hacer Una Pues una búsqueda En el En el sistema Para confirmarlo Y si no Tenemos que explicarlo Y todavía La mayoría De las personas Pueden arreglar Su ciudadanía Ok Tengo una pregunta Aquí del internet La manda George Dorado Dice Pregunta para la abogada Yo tengo DACA How safe is it To ask for advanced parole No le puedo decir Que es 100% Pero la mayoría 99.999% Todos salen Reentran bien Especialmente Con esta administración Es relativamente Muy muy safe Pero nunca Les voy a decir Que es 100% Mientras que no tengan Antecedentes Penales O tienen Deportación Previa Todos han entrado Sin ninguna Novedad Especialmente Con esta administración Pero Hablen con un abogado Para hacer el proceso Y analizar Cada caso Es diferente Para ver El historial Pero normalmente Es muy muy safe Ok No está fácil Sí Abogada dice Tengo 18 años Hace dos años Me deportaron Con mi mamá Y mi hermano menor Nos pusieron Un castigo De 5 años Este año Regresé a Estados Unidos Y me dejaron Entrar por migración No tuve broncas Ahora tengo una novia Que me amarré aquí Es americana Oh Cuál debil Hay que aprovechar Compa Dice Nos vamos a cazar Para arreglar papeles ¿Afecta o cree que salga Mi deportación Y no me arreglen papeles? Pues ya entró Ya le dieron chance Ya no creo que haya bronca ¿O sí? Pues Tenemos que analizar El historial Y lo que vamos a hacer Es pedir Las famosas Follas ¿Verdad? Basado en sus huellas Basado en el nombre Para ver ¿Cómo clasificaron eso? Tal vez Solo le dieron La deportación A la mamá Pero como estaban Todos juntos Pensaron que todos Estaban deportados Recibieron Exactamente No vayan a asumir No se autodescalifiquen Digo siempre Hacemos el estudio Antes de someter Esa aplicación Para la residencia Para estar seguros Hombre Abogada No pues que bueno Que la gente está ahí Al pendiente Estoy en Instagram también Y quiero darle también Quebrada A la raza de Instagram Que me hace el favor De preguntar cosas Y lo mismo Que puedo hacer Es tratar de leer Sus mensajes Dices por acá Mi compa Este ¿Sabes qué no me gusta De Instagram? Que yo sé Que no se puede Uno llamar Como uno se llama Pues cámbiale Usted pongale Alguien de rancho A veces quiero hacer Una pregunta Y darle como el crédito A las personas Que preguntan Para que sea como Entre pregunta y saludo Y luego ni modo decir Saludos para mi amigo CDDragón punto No pues ¿Verdad? Dice Don Cheto Saludos Si tiene chance Pregúntele a la A la bella abogada Si estoy pagando Una deuda Y me llega una cita Para la ciudadanía Me afecta Si debo una deuda Ok vamos a poner Que mi amigo OCS de dragón punto Este Eduardo Ya me mandó El mensaje Eduardo Si yo estoy Soy en colección Abogada Debo una feria Grande A la IARES Y hay chance De arreglar Eso Se puede O ahí me dice Y mi mamá me dice No porque usted No es buen ciudadano Porque debe Saludos al chino No tú Ok En la ciudadanía Cuando uno aplica Tiene que enseñar Buen carácter moral Ajá Y cuando alguien Debe Child support O al IRS Ok los impuestos Quiere decir Que no tienes Buen carácter moral Y normalmente No califican Pero Pero lo que muchos No saben Es que si están En un plan De pago Arreglen un plan De pago No importa La cantidad Que está Pagando mensualmente Entonces Si puede Seguir con el trámite De la ciudadanía Ahora Si la deuda Es algo De crédito Cualquier otra cosa No child support No mantenimiento Del niño No del IRS No importa No le va a afectar Abogada Otra buena pregunta De otro Que se llama Eduardo La abogada ¿Cómo está? Es difícil Traer mis trabajadores De México Mecánicos Para acá Se ocupa Mucho trámite Le pregunté Yo A ver si me Contesta Eduardo Del Alos Autoservicios Que si él los patrocinaría ¿Qué tan difícil es Por ejemplo Para un mecánico Traer mecánicos De México Se les puede sacar visa O O la mera neta No Hay posibilidad Pero No tengo suficiente Información Y Y Estos Estos Procesos De visas De Por medio De empleo No es Ni Voy a decir Expertise Pero lo que sí Les digo Es que Tiene que ser Un mecánico Un 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 oficio Que no se puede llenar Con trabajadores Aquí ¿Verdad? Entonces eso es lo que Tenemos que comprobar ¿Qué es la especialidad? Y Y después Pues Se tiene que publicar El puesto Ajá Y si nadie más Lo toma Entonces Pueden otorgar El departamento Laboral La visa Ahí le va A ver A lo mejor Te que traes Un primo A un compadre A un carnal Está bien Pero antes De que eso Proceda Usted tiene que Hacerse cargo De todos Los trámites Y patrocinar Al que se viene Pero antes Que eso suceda Usted tiene que poner Se ocupa Experto En transmisiones Y si nadie Le habla A decir Ey Yo quiero ese jale Yo sé ese jale Probablemente Ahí entra uno Al siguiente paso Y para serte Sincero Creo que Si te van a hablar Ajá Entonces No es un trabajo Que nadie pueda realizar A lo mejor Si dices Se ocupa Alguien Que sepa Este De Arreglar Un motor De un cueti No sé si tengan Física cuántica De allá Que vamos a ir A Saturno A lo mejor Allí se te dan Visa Pero para arreglar La banda De un catalizador No sé Para arreglar Un catalizador A lo mejor no Estoy Estoy Leyendo Algunos de los Que me De los mensajes Que son de los que Están como fuera De los primarios Que bueno Que ya lo estoy leyendo Dice Don Cheto Buenos días Nuestro amigo Héctor Pérez Pregunta para la abogada ¿Cuál es la fecha De prioridad? Tengo un amigo Ciudadano Que tiene más de dos años Arreglándole a su esposa Y está en México No diga mi nombre Pues ya lo dije hijo Al cabo no eres tú Es tu amigo Fecha de prioridad Lleva dos años Que le está arreglando La esposa A un ciudadano ¿Por qué se ha tardado Tanto abogada? Claro No hay fecha De prioridad Cuando un ciudadano Está pidiendo A una esposa No tienen que esperar Ninguna fecha De prioridad Y es un familiar Inmediato Lo que es Es el tiempo De procesamiento Después que Inmigración Apruebe la petición Familial Comprobando que es Real En buena fe Este matrimonio Transladan Esa aplicación Al centro De visas nacional Ya el centro De visas nacional Va a pedir Documentos adicional Cuando ya completen Este proceso Simplemente están En línea En fila Para que el consulado Le dé la entrevista Recuérdense La pandemia Casi un año Los consulados Estaban cerrados Y no seguían Con entrevistas Esa es la razón De por qué están Tardando tanto En esos momentos Están dando prioridad A los cónyuges Y los hijos menores De los ciudadanos Entonces ojalá Ya pronto Van a oír De su entrevista Porque ya están Llegando Al punto De hacer el Catch up ¿Verdad? Por el año Que estuvo Congelado Giselle Tenemos una última ¿Verdad? Don Cheto Tenemos a María En la línea Número 2 Con una pregunta Sobre el amor A ver María Bienvenida María Buenos días Buenos días ¿Cuál es su pregunta Para la abogada? Mire abogada Yo tengo una pregunta Y no sé Si la pueda resolver O no sé O a quién Tengo que acudir Este Yo tengo un novio En México Entonces Este Nos está Me pidió matrimonio Y todo Porque él estuvo aquí Pero el problema De que Él se casó aquí Entonces Ahí en México Ya se separaron Y todo Pero yo vivo aquí Yo soy ciudadana Y yo vivo aquí Pero yo me lo quiero traer Porque pues Amor de lejos Feliz de los cuatro amigas ¿Cuántos años Tiene el amigazo Allá en México? Ya tiene como 12 años Ok ¿Y cuántos tiene de edad? Ya nomás por preguntita Ahí aparte Tiene como 45 ¿Y usted cuántos Anda quemando Bella dama? Eso no se dice Ok ¿Eres mayor o menor que él? ¿O de la camada? Soy mayor que él Mayor Es que el colágeno El colágeno Por más de 10 O por menos de 10 Por menos de 10 Ok El problema es Él me habló Está viejona Colágeno Él vivía aquí en California Él vivía Él me pidió Que fuera su novio Pero como yo Nunca lo acepté Entonces como dice usted El destino Nos volvió Nos volvió a juntar Y ahora sí Le dije que sí Pero entonces Él está casado Y desafortunadamente Él se casó aquí Pero nada más Se fue para México Con la familia Y pues valió queso Dice Don Cheto El destino Los unidos A pesar de ser Ajé Confundimos Por amor Los Freddy's Ah, eso no me la sé Oye, abogada Má le vale Que trabaje su magia Para que los dos corazones Solitarios Se junten Aquí en Estados Unidos Adelante, abogada Claro que sí María Si ya se divorciaron En México Aunque se casaron aquí Está válido Ese divorcio Pero si no se han Casado O divorciado Entonces Ese es el primer paso Obviamente No queremos Cometer ¿Cómo se dice? ¿Vigamia? ¿Vigamia? Vigamia Ajá Exactamente Entonces Pero Está válido El divorcio Aunque se divorcien Dentro En México Con el matrimonio Aquí Pero Ya divorciados Usted como ciudadana Lo puede pedir Bajo una visa De comprometido Sí Comprometido El El fiancé Visa Para poder entrar O Usted va allá Se casa Y después Y después lo pide Como un Un cónyuge ¿Verdad? Entonces Hay opciones aquí Como él estuvo aquí Anteriormente Si estuvo Más de un año De forma indocumentado Cuando él salió Pues tiene el castigo De 10 años Pero ya Ya tiene 12 Fuera Entonces Ya Ya se eliminó Ese castigo Entonces Hay opciones Aquí María Pero tenemos que analizar Ese divorcio Y confirmar Que ya se divorció O que inicie Ese divorcio Eso Yo quiero darle un aplauso A la María Que aparte de traerse A su fiancé Que ese amor Que se le fue Hace 12 años Y luego se reúnen Aparte Colágeno Colágeno La María Estoy buscando Igual una que me quiera mantener Una que mantenga aquí La chinilla La chinilla Pues vale Apurate Porque se te está pasando El avión Sí porque a estos tiempos El que va a mantener Voy a ser yo Tú vas a tener El que tener El sugar baby Tú ya no eres Colágeno El chinilla no es colágeno No Ya colágeno Es para ser sugar daddy Tú ya eres sugar daddy Sí güey Tú ya eres el sugar daddy Sí Abogada de migración Thank you very much Gracias a usted A la liga de defensora Can you remind me The phone number please Of course I will Thank you Donchetto 1-800 No 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 1-800-333-3676 800-333-3676 Las consultas Completamente gratis Síganos en Instagram Vamos a tener otra Alguien se va a ganar Dinerito Arroba Defensora En Instagram Ok Abogada Ahí está Sigan Arroba Defensora En Instagram La liga de defensora Yo les recuerdo El número Para que si ustedes Tienen alguna pregunta Se las haga Le haga la pregunta A mis amigos De la liga defensora La consulta es gratis Y tiene muchos Muchos años de experiencia Es el 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La verdad que el 1 Ni lo puede Ya no lo debe Ni de poner Pero de todos modos 1-800-333-3676 La liga defensora 1-800-333-3676 Gracias abogada ¿Y las frases del día? Hoy no va a haber frases Yo doy Quito Doy Quito No No haga eso Con nosotras las mujeres Si nos gusta Así es mi modo A nosotros A nosotros Nos gusta que nos den Ya Hoy Más al rato Va a haber jueves de misterio No se preocupen Vamos a estar aquí Hasta las 2 horas más 2 horas 15 minutos más Pero quiero hacer Un invento hoy Un invento Tengo miedo Tengo miedo No tenemos productor aquí Entonces ¿Y el Chapis? ¿Y el Chapis? ¿Tú eres productor? Sí ¡Ah! ¡Sí es productor! ¿Y la otra que haces esto? ¿Ahí la has estado produciendo Todos estos días Que has estado fuera Ahí? No estoy siguiendo Mi risa Como me paga Como me paga Por teléfono No, no, no No has producido Nada, Jons Aunque sea producido Un café, güey Unos sandwichitos Ahí te va Como no tengo productor yo Ni cuando estás ahí Tengo productor Voy a hacer un invento Ay, no Que eso Un Este segmento Nadie lo ha hecho ¿Estás seguro? Es un meta segmento Ni diga Porque a ratos Se lo van a copiar No, porque no lo copié Está bien Ahorita se los explico A ver si la raza Le agarra la onda Arre Y seguimos disfrutando De Don Cheto Prendile, ay Prendile, ay Familia Buen día A ver Mis compañeros Están bien enojados Conmigo, vale Es que miren Es que you're confusing Le vamos a picar A la gente Fuera del aire Don Cheto Nada más dice No, no, no Díganme una palabra Ok Banana Silla No, no No tenemos ni idea De que segmento Yo le dije rancho Porque yo sí soy Salvaje y tierno Soy yo Ok ¿Cómo está familia? Bien Muy bien Una hora más De Don Cheto al aire Una hora más De Don Cheto al aire La Ferrari en los controles Ella toda de negro Nomás sus zapatos Puma blancos Sus tenis puma blancos El día de hoy El chino vino con una Eh Sudadera Camisa sudadera Hollister O Hurli Hurli Y unos tenis Nike Amarillos Que los Los Hurli son para los En bikini Totalmente En bikini Yo siempre Sí Eh Y pues ni modo De dos piezas Ahí se le puede ver Un arete en el ombligo Sí Yo una vez me puse uno Y me ponché Y luego ¿Por qué eres el mapa? Ok Voy a hacer Voy a tratar de hacer Un metasegmento ¿Qué es eso? No más Metasegmento ¿Qué es metasegmento? Metasegmento Ok Un metasegmento Metasegmento Como un segmento Magnífico Es totalmente Esto no se debe hacer En la radio Porque Pero aquí desafiando En la radio Todo se pregraba Y se No Ah no Aquí no pregrabamos Aquí no existe eso No pregrabamos No preparamos nada Es un metasegmento Que tengo Bueno ya sé Al lado Usted ve un concierto Donde luego El cantante empieza Y por ejemplo Este Dime un cantante Venga Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Y empieza Gerardo Ortiz Eh A cantar por ejemplo Sí señor Yo soy Damaazo Y luego avienta El micrófono Para la gente Y la gente ¿Qué dice? Hijo de licenciado Obviamente A Culiacán ¿Tú qué sientes Cuando eso sucede Y como Juan Te sientes integrado Claro Claro Que no lo haga muy seguido Porque lo diste Eh vine a que cantaras tú No a cantar yo ¿Verdad? Eres tú Juan Gabriel Pero cuando lo hacen Por momentos Ajá Está chido Está chido ¿Verdad? Ok Ok Un metasegmento Es como La meta Viene del griego Que quiere decir Más allá Ok Más allá Esto es un segmento Que va más allá Beyond Se trata de que El público va a ser El estelar del segmento Ah ¿Cómo usted sabe? O sea ahí te va Voy a decir una palabra Ok Y usted va a contarnos algo Que tenga que ver con esa palabra Obviamente hay que buscar una historia Que sea Chila Ok Una historia la más rara que tenga Entonces yo voy a hacer una palabra hoy Ajá Y usted va Nos va a hacer el favor de llamarnos Y nos va a decir Una vez Y va a empezar Con la palabra A contar una historia Que tenga que ver con la palabra Que digo Ay Gere Ok ya sé Por ejemplo Si yo digo Burra Una vez en el rancho Entonces yo en la mente Y digo Ah ya sé de qué se trata Entonces empiezo a decir Tengo alguna anécdota Que tenga que ver con una burra Claro Y Simón Entonces yo hablo Don Cheto Una vez estaba yo sola Y en el rancho Y la burra La burra Y ya cuento yo la historia ¿Verdad? Entonces para que el público diga Ah deja ver que encuentro yo Usando esa palabra clave Que tenga que ver con esa palabra clave Ok Gere Porque yo siento Porque ustedes me van a preguntar ¿Por qué hace usted este segmento tan raro? Porque es un poco raro Porque yo digo Yo creo que Por andar nosotros estructurando cosas Ajá Se nos pasa que cada palabra tiene una historia Nos ha pasado algo con cada palabra Claro ¿Verdad? Y entonces a veces nos encerramos Mucho por estar preguntando Una pregunta completa ¿Qué tal si nomás nos limitamos A una pura palabra Para escarbar En nuestra historia En nuestra vida Algo que tenga que ver con esa palabra ¿Y ya tiene usted la palabra? Burra Voy yo No, no manches Anda una vez que en el cerro Tú estás una burra de mi tío Yo no tengo experiencias con burras No te preocupes No te preocupes Pero ¿Qué más con un burro? Pero que mamá sí ¿Por qué? Tenía una hija Correcto Que se ha fallecido Correcto La neta Dice el chino que él no tiene que con burra Pero con burro sí Bueno, ahí te va La palabra de hoy Para que usted nos cuente Una historia que tenga que ver Con esta palabra que le haga pasar a usted Ok Bien sencilla Ay, tengo miedo ¿Cuál es? Bien sencilla ¿Cuál es? ¿Cuál es? La historia de hoy es pastel 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 Si no tienes, no tienes Si no tienes, no tienes Por eso es un metasegmento Para que la raza le piense y diga Tengo yo una curiosidad sobre un pastel A lo mejor si una vez a mi amiga En una despedida soltera Le regalaron un pastel en forma de tal cosa A lo mejor dices Mi hijo un día Que le hicimos un cumpleaños El pastel Cuando iba a soplar el pastel Una historia donde el protagonista Hace el pastel Oh my god Ok Me va a hacer pensar Entonces hoy la palabra Del metasegmento es Pastel Piénsle Y usted me llama y me dice Don Cheto una vez Y me cuenta una anécdota Que tenga que ver con la palabra Pastel Número en cabines del 818 520 de 55 O el 1-866-4466-553 Machín Machín Mucho Hoy ya tengo mi historia del pastel ¿Sí? Ay yo no ¿Ves? ¿Ves? Te estoy haciendo trabajar ese celebre hueco Sí La tengo bien parrona Troncheto el aire Sí señores ¿Cómo te voy a opinar? Rolo Nona Ok Metasegmento del día de hoy Escojo una palabra Escogemos una palabra La decimos al público Y el público me cuenta una historia Que tenga que ver con esa palabra Como protagonista La palabra de hoy es Pastel Una experiencia que tenga que ver con la palabra pastel Venga No Cuando recién me traje A los dientoncitos A California Un De repente me habla la güera Y me dice Por favor tráete azul pastel Para la escuela Porque Tu hijo necesita llevar mañana Ajá Yo pensé En mi tonta Dije azul pastel Dijo pastel azul Pastel azul Dije pero no es su cumpleaños A lo mejor es para un niño Ajá Pero le dije Lo que Me dijo Sí Dice círculos Porque necesita ser círculos Le dije Tienen que ser círculos Pues va el estúpido Y compré un pastel azul En forma de círculo En vez de comprar Y ella quería Que compara un color Azul pastel Y yo no sabía Que existía un único color ¿No me creía Que era un pastel azul pastel? Sí Y tú entendiste Y llegué con un pastelito De la ruta Un pastel azul Y luego le digo Pero como Yo no entendía Y ella también Azul pastel Y ella dice Así azul pastel En círculos Quiere círculos Yo dije Un pastel azul En círculos Pues va un pastel ¿Ves? Curiosamente La raza Como yo sabía Que no me iban a fallar Porque son muy inteligentes Luego, luego Me agarró el rollo Dice Don Cheto ¿Cómo está? Ahí le va Don Cheto Y yo cuando Iba a cumplir Nueve años En el rancho Me iban a hacer Mi primer fiesta Mi amiga Abby Ok Mi primer fiesta Entonces una tía Se creía repostera Y dijo Yo le hago el pastel A mi sobrina Ajá Llegó el pastel Y la verdad Estaba hasta bonito Ajá Entonces cuando estaban Como que le sopli Que le sopli Le soplé Apagué mis velitas Muy bonito Me quitaron las velitas Y luego empezaron Los niños Que le muerda Que le muerda Cuando le mordí Y me aventaron Y me aventaron de cabeza El pastel de mi tía Estaba tan duro Que me torció la nariz Don Cheto Y empecé a sangrar No es cierto Desde ese día Hasta hoy Tengo la nariz Chuequita Del pastel duro De mi tía No Pobrecita Pues que la tía Le paguen la rinoplastia A ver si Vamos a mandar una foto De la nariz Meuchuecona Del pastel Vamos con llamas telefónicas Ferrari ¿Quién tenemos ahí? Las que agarramos De alguna manera funcionan Este Javier La 1 Javier ¿Quién es en la 1? A Moisés ¿Cómo estamos Moisés? ¿Qué tal? Buenos días Don Cheto Buenos días Lejón Metasegmento Cuéntame una historia El pastel Ahí ha sido La El personaje principal Mire El show El show es que Era una fiesta De la De la novia De mi amigo Ajá Y mandaron a hacer un pastel Entonces Este pastel Pues lo mandaron a hacer Con la parte del aparato Reproductor del hombre Ok No puedo decir el nombre De mi amigo Porque pues le vaya a molestar Pero pues ahí llegó Su novia Pero llevó a sus hijas Entonces a la hora Que dijeron que se la Que le muerda Pues ella abrió Dije que le muerda Abrió el pastel Y lo vieron Pero pues a ella Le gusta el cotorreo Y también como que Lo levantó poquito De haber dicho Así como para darle bien La mordidita Pero se veía grandote No es que vaya a ser Estaba grandote Pero a la hora Que le empinaron Su hija también Estaba atrás No había visto Como de que era el pastel Pues lo empinaron Y se lo comió Todo Que atascabota Pero el pastel Estaba parado Así pues Y ni esto O estaba De lado De la costada O sea era un pastel Pues parado Ella lo levantó Es que tú lo puedes mover Levantó el pedazote O sea Sí señor Y cuando la embrocaron Y cuando la embrocaron Hasta desembro Nosotros estábamos Nosotros estábamos jugando Fútbol Y bien inocentes Gritaban Hay pastel tirado Ahí en el callejón Y ahí vamos Todos los niños Como estúpidos A buscar el pastel ¿Y qué era? Se había hecho del baño El loquito Fueron por otro lado Del pastel Pero está bien Aquí tengo una Que me mandó Una paisana mía Vicky Mena Dice A nosotras nos decían Las pediches de pastel Porque en todos los paris Que íbamos allá En Guadalajara Éramos tan pobres Que siempre En la línea del pastel Pedíamos Y le decíamos No me puede dar Un pedacito Para mi mamá Y dice Y desde entonces Nos decían Las pediches de pastel Ya llegaron las pediches Las pediches de pastel Esa clásica Que dices Tú van a la fiesta No hombre Fueron hasta las pediches Del pastel Llegó en la gente Y hasta las pediches Del pastel llegaron Estuvo rebueno el pastel Porque las pediches Pidieron 30 Pidieron doble Pasa mi amigo Germán La nina 4 Que tiene una historia Perrona Bueno no tan perrona Porque le pasó Un accidente Con el pastel Amigo Germán Adelante ¿Cuál es su historia Del pastel? ¿Qué hay Don Cheto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Platícanula Yo también estaba tan feliz Con mi pastel Don Cheto ¿Y qué cree? ¿Qué pasó? Me agarraron El de nieve Se está rebotando Obviamente yo no Con esta carota que tengo Yo de esas bolas Que tumban Yo así me clavo allí De hecho si usas El cuchillo normal Para partir el pastel regular Tienes problemas Tienes que agarrar Uno bien bien filoso Uno de sierra Si no uno te lo corta bien Para que veas el nivel Dice Chino Yo tengo una niña Que cuando iba a cumplir Sus dos añitos Estaba contentísima Porque le hicieron Su pastel Pero yo como buena Mamá mexicana Dije Que le muera Que le muera Y la refundí En el pastel Dice Todo un año En superar ese trauma De que la aventaron Al pastel Es que tiene una niña De dos años Y la niña Iba a cumplirse dos años Emocionada Porque iba a hacer su pastel Y cuando le embroca Y ella como mamá mexicana Muérdela Tómala Que le muerda Dice Un año Esperando que se le pasara Ese trauma Su papá no me la acabo Dice porque La niña no podía Ni ver un pastel Porque yo Es que se hizo un trauma De hecho No sé si Rosalba Y creo que Rosalba La 3 Le pasó algo parecido Con eso de pastel Que también como que Fue un accidente feo ¿Cómo estamos Rosalba? Tengo bien muchas de pastel Rosalba Platíquenos una historia Donde el pastel Sea el personaje principal Buenos días Don Cheto Les saludo de Portland Oregon Saludos Yo me voy a ir a Oregon A vivir Yo no sé usted Aquí se quedan Con su méndico California ¿Cómo estamos Rosalba? Platíquenos la historia Mire que Yo cuando fueron Mis 16 años Me compraron mi pastel Ahí estaba la fiesta En mi casa Ándale Que muérdele Que muérdele Y me aplastaron Tan recio Que se me Me acható la nariz En la mesa Me puse tan brava Que empecé a correr Toda la gente Tiré comida Tiré todo La fiesta Yo soy de esas Y mi mamá Cálmate mujer Cálmate mujer No yo me sentía Me dolía bien feo Sí es que hay unos Bien manchados Cuando se trata de ¿Vieron un accidente feo? Ajá Pásame a Diego A ver A que vean nomás Le digo la dos El nivel La dos Watcha nomás Accidentes Pastel ¿Cómo estamos amigo Diego? Diego ¿Colgó Diego? Diego ¿Aló? No ahí está Una muchacha ¿Aló? Colgó Diego Ahí te va Diego Hicieron un pastel Para su primo Ajá Se lo hacen Lo llevan Dos pisos Pastelón bonito Perdón Era una boda Para una boda De dos pisos Y un chiquito Encima con un novio Ok Embruecan al novio El pastel Tenía unos palos Para detener el otro pastel Se lo encargó en el ojo En plena boda No 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 Colgó nuestro amigo Diego Creo que era de Santa Bárbara Pero Pero Ay no es cierto Esa era la historia Que me platicó No es cierto Ahí te va otra Dice Don Cheto Iván Aguilar Dice Don Cheto Ahí le va Yo soy muy participativo No le haces Iván Así me gustan hijos Así debe ser Ahí le va Mi familia se peleó por un pastel Por casi 20 años Cuando estábamos morrillos Mi carnalillo cumplió años Entonces una tía política Empiezan ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? La tía política Le Avienta a mi carnalillo De cara en el pastel Tan feo Que se pega en la mesa Y mi hermanito se levanta Y empieza a sangrar En eso Mi hermana la mayor Se le deja ir a esa tía política A pelear Mi tío Hermano de mi mamá Se empieza a sentir Y a separarlas Se pelean Y duramos 20 años En que mi mamá Y nosotros le habláramos Una vez más A mi tío Por el pleito del pastel No es cierto Ahora sí Gracias a Dios Somos una familia unida De nuevo Pero cada vez que hay cumpleaños Es bien incómodo Porque ya nadie dice Que le muerda No pues sí Después de la mala experiencia Esto lo manda Eduardo 87 Don Cheto Dice Saludos a todos Yo tengo una historia Esa del pastel Dice Resulta que un amigo Nos invitó a su cumpleaños Y su pastel era en forma de mujer Con cervezas alrededor Dice En forma de mujer con cervezas Lo empinamos Y ya se nos estaba muriendo Porque se le metió Todo el pastel Por la nariz Y no podía respirar Se les estaba ahogando Don Cheto Su amigo Ah sí Es que ¿Dónde dices que lo empinaron? En la parte de la mujer Es muy humor Siempre se va ahogar Siempre se va ahogar Allí en mi camarada Hijo Lo que es Ay dice Don Cheto Está tan bien Con el chacón Dice Y Don Cheto Nosotros teníamos un amigo Que a él no Le faltaba un dedo De la mano izquierda Nomás tenía cuatro dedos Ajá Y cuando se casó Llevaron un pastel Y el pastel tenía A los novios Entonces uno de nosotros Le mochamos un dedito Al monito del novio Y la novia Cuando lo vio Se enojó Enos con nosotros Porque al monito del pastel Le mocharon el dedo Para que se pareciera Arrasa Eso es algo que usted Ayer Por eso se rey Te va a casar el monito Deja de que Este monito no se parece Y le sobra un dedo Ok Ese fue mi metasegmento Y funcionó Les gustaría que lo veamos cero Y ya lo cancelamos Ok Como todos los segmentos Ahí van a quedar Cuando se acuerden No, no Pero es un metasegmento Hijo Metasegmento La raza también La gente le gusta Ser retada Sí El público también Quiere sentir Que lo retamos A que le echen coco ¿Ves? Ahí tuvo nuestro metasegmento Me están preguntando El jueves de misterio Sí va a haber Jueves de misterio Sí va a haber Pero muchos Ya nos van a cortar En la próxima hora Va a haber Jueves de misterio En media hora más A las 10 de Hora de Los Ángeles Ándale pues Estamos al aire Con Don Cheto Chinatis Te achinatis Te achinatis Machina allí Ándame inspirado Sí Según yo andase Mi voz de locutor Escuchando ¿A poco era Su voz de locutor? Mi voz de locutor A ver por otra vez El autor Están ficheando La aditiva En eso que Se llamó Después de ti Ken Ay pa' eso No pa' eso No Después de ti Ken Después de ti Ken Hágalo Hágalo Vámonos Ok ¿Jugabas con Barbies tú? Obvio Y ahora con Ken Ahora juegas con Ken Ahora tú eres Barbie Oye que dicen Que Ken es gay No No creo El Ken no creo que sea gay Qué bueno El que juega con Ahora hay varios Ken Te imaginas que Juntes tú dos Ken Y sean gays Ajá ¿Quién le da Ken? ¿Quién es Ken? ¿Quién es Ken? ¿Quién le da Ken? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién es el de abajo? Todo muy orgulloso Del segmento de hoy De mi metasegmento Estuvo muy chido la neta Sí Y quiero felicitar A todo el público De estos cuatro Los escuches De este bello programa Que participaron Porque no me iban A dejar abajo Y Y veo Muchas ganas de llorar Porque sí Sí se la discutieron Machine Ok Hablamos del jueves de misterio Que la gente nos está preguntando Sí va a haber jueves de misterio Tengo una historia Que les voy a contar El día de hoy Una historia fuerte Una historia muy muy fuerte Una historia demasiado fuerte 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 Que les voy a contar Con historia de misterio ¿Y quién se la dio oiga? Habla de un sin De cosas horribles Pero fíjate Curiosamente Las cosas más tenebrosas Para mí No son las cosas paranormales Del demonio Y los fantasmas Para mí Las cosas más terribles Son las cosas que hacen Los humanos Sí 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 claro Claro que sí Porque ves Hasta donde llega su maldad Hasta donde llega la maldad Entonces hoy voy a contarles Una historia real Sobre la terribilidad humana Pero va a ser la próxima hora Vale Ah nomás me emociona Va a ser hasta la próxima hora Ahorita O como quiera que sea Les iba a platicar Al regresar ¿Qué creen? ¿Qué señor? Ah ya supieron que La compañía Kellogg Sacó Ah tenemos a Ingrid ¿Verdad? Ay pues aquí horas son Ah sí de veras Ok bueno Vamos a hacerse con Ingrid Lácter Y después les cuento Después les cuento Que Kellogg sacó Cereal Sabor Concha Y pan de muerto Va Pero regresamos con Ingrid Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos desde el Terry Con Ingrid Lásper Señores Ingrid Lásper Mi güera chula Desde Ciudad de México Mucha noticia del Terry Política El día de hoy ¿Cómo estamos Ingrid? Ay muy bien Yo muy bien O sea porque esto de la política Es muy sabroso a veces Don Cheto Porque se tejen ahí unas Como unas cosas de telenovela De película Pero no Son reales Y son noticias Desde el Terry Y bueno pues comenzamos Con la información Porque hoy los titulares Están con Esta determinación Que tomó un juez Para que Rosario Robles Esta mujer que es muy muy conocida En la política mexicana Y que está por ahí En Santa Marta Catisla En la prisión Pues siga De alguna manera En prisión preventiva Tras una audiencia De más de dos horas Este juez dijo ¿Saben qué? Esta mujer Que está vinculada Al caso de la estafa Maestro De la administración De Enrique Peña Nieto Va a tener que quedar En prisión Porque hay un elevado Riesgo de fuga Fue lo que dijo No, donde nosotros La saquemos Esta seguro Ya tiene hasta los boletos Pese a las damas Entonces no la vamos A dejar salir Pero por supuesto Mucha gente Pues le preguntó Hoy en la mañana Era el presidente Que había sido Una venganza O que había sido Obviamente El presidente Contexto No, pues claro Que no es ninguna venganza Esto no es algo Que tenga que ver conmigo Fue una decisión Del poder judicial Los jueces Corresponden A ellos les corresponde De ellos dependen No hay venganza Nosotros hacemos Lo que tenemos que hacer Y vengarme de alguna persona O hacer una persecución política Sería inmoral En vivo De paso se lo dijo A otros como a Naya Que pues precisamente De esto lo acusan Por lo pronto Esta mujer Se va a tener que quedar En prisión Les decía En esta prisión tan famosa De mujeres Aquí en la Ciudad de México Y bueno Pues van a tener que determinar Qué sucede Porque todavía faltará tiempo Para poder llevar a cabo Su juicio Porque hay muchos Involucrados En esta estafa maestra Que todavía no han sido detenidos Y bueno Pues se va a tener que resolver Cajo por caso Y ver qué sucede Si es o no culpable De andarse robando Una feria De los mexicanos Una corta feria nomás No hombre Se sirven con la cuchara grande De la política Mira Ok Es entendible Que el político A lo mejor Si nosotros tuviéramos En ese En ese puesto También robaríamos Pero como dijo aquel ¿Cómo se llamaba? Pillino ¿Cómo se llamaba? Chayín Pero poquito Sí robé Pero poquito O sea Este Se sirven con la cuchara grande Esos vatos No Esto de la estafa maestra Es una cosa terrible Lo mismo que Overdreck Y lo mismo que muchos Conos que pues hoy por hoy Se están investigando Va a ver qué sucede Por lo pronto Rosario Robles Se va a tener que quedar Pues en la sombrita Otro rato Otro rato Que no crea que va a haber Ahora sí que muy pronto Este jale Ingrid Vamos a ir a corte comercial Muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy Regresamos con Jueves de Misterio Pero antes sigan a mi querida Ingrid Lasper Ingrid-bajo Lasper Ingrid-bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Don Cheto al aire Historias perturbadoras Se solicita discreción ¿Qué pasó pues, Vale? Estoy echándole flow Aquí a la situación Una hora más de programa ¿Por qué habla así? No sé Jálate con una voz perra chino Así como de Para presentar Jueves de Misterio Bienvenidos a Jueves Jueves de Misterio Muy bien Venga Ingrid Bienvenidos a Jueves Pues haz unas de bruja o algo Y luego, ¿qué más? Bienvenidos a Jueves Aparte que estás además A presentar y ahora La actriz a tres Chantal Jueves de Misterio Bienvenidos a Jueves Jueves de Misterio Ah, traigas a la voz Jueves de Misterio Bienvenidos a Jueves de Misterio Brujas y brujas Habla normal, pues Habla normal, hombre Habla normal A ver, venga Sin risas Que estamos ahorita serios Te voy a contar una historia ahora Un, dos, tres Bienvenidos A Jueves de Misterio Jueves Jueves Bienvenidos a Jueves Jueves ¿Cuál Jueves? A Jueves A Jueves de Misterio A Jueves ia bjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj de Misterio, señores, ya, al jueves. No sé si el tuve y tetiterio o el jueves de la Ferrari Tapio. Hoy quiero contarles una, déjenme, déjenme rir, voy a contar una historia hoy bien fea, véate que, uh, ay, no sé cómo empezar, porque el jueves de Misterio hablamos de cosas paranormales, pero no necesariamente, en vez de estar ahí nos aventábamos unas historias de las cosas, de de sucesos reales, que no, sin ser del todo paranormal, rayan en lo, lo feo, lo bizarro, lo sangriento, ¿no? Escalofriante. Escalofriante. Nada supera la realidad, ni siquiera la ficción supera la realidad, señores. Hoy quiero contarles una historia de nuestro jueves de Misterio. Ok. Sobre un caso que sucedió hace muchos años en México. En la década de los cincuenta, un caso, el cual, después, muchos años después, tan, tan, tan reciente y como en el dos mil nueve, se siguen haciendo películas basadas en este caso. El castillo de la pureza, una película de Artur Ristein, una película, este, también greca, un de los, de los, de los directores griegos, también muy famoso. Todo basado en una, en un suceso que, de la Ciudad de México de los años cincuenta. Hoy, en nuestro jueves de Misterio, les voy a platicar la verdadera historia de de una familia a la que, el barrio donde vivían, les pusieron los macetones, los macetones, los cabezones, los macetones. Y todo esto porque era una familia que sí estaban medio cabezones, pues, tenían la cabeza muy grande, pero muy poco se les veía por las calles de la ciudad. Aún así, marcaban una gran diferencia. Sabías inmediatamente, por las crónicas que se cuentan de la ciudad, que la familia Pérez Hernández no era una familia común. Había un misterio que los rodeaba. Había algo siniestro detrás de ellos. Hoy, en nuestro jueves de Misterio, les voy a contar la verdadera historia de los macetones. No se deje usted llevar por el nombre, que suena hasta cómico. No. Lo que menos tiene esta leyenda es comicidad. Al contrario, está llena de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Pero, ¿cómo empieza la leyenda de los macetos? Para empezar a hablar de ello, tengo que hablar del responsable y de esta leyenda. Un hombre que se decía que era un hombre vil, atroz y todas las cosas. Todos los adjetivos calificativos, siniestros que se le pueda poner. Su nombre, Rafael Pérez Hernández, oriundo de Jalisco. No recuerdo muy bien si era de un pueblo de Jalisco o si era de Guadalajara o de por ahí cercano. El chiste es que él, de joven, pierde un brazo en un tren. Ya de joven pintaba como que era diferente y vamos a ponerlo así. Desde por allá, desde su infancia en Jalisco, pintaba que era diferente. Y entonces, en un día, en unas cosas de esas raras, perdió el brazo en un tren, un accidente de tren. Algunos dicen que se quiso bajar, que el tren lo agarró, que fue un tropezón, cositas así. El caso es de que Rafael Pérez Hernández perdió un brazo. Entonces, su carácter, que ya de por sí era misterioso, empezó como a agriarse y como le dijera uno a la leche, ¿verdad? Empezó a hacerse más agrio, más sosco, más raro. Se decía que hablaba solo, amargado y enojón y toda la luz. El hombre emigra a Ciudad de México, estoy hablando por allá en la década de los de los 40, 50, y conoció a una mujer, por cierto, muy guapa. A como él estaba de federal, la mujer estaba guapa. Le hizo caso, pues, quién sabe por qué. Cuando se casan ellos, ellos procrean seis hijos. Y aquí es donde empieza el misterio. Desde los nombres que nuestro amigo Rafael escogió para sus hijos, ya empieza más o menos a dar muestras de lo raro en el que vivía la familia Pérez. Sus hijos llevaban los siguientes, los siguientes nombres. Indómita, la mujer se llamaba Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. Esos eran los nombres. Esos eran los nombres de sus hijos. Más libre pensamiento. Obvio, los vamos, ahorita ya al final les voy a decir dónde pueden ustedes corroborar esta información, pero ahorita no, porque si les digo dónde la busquen, me van a dejar de oír y van a mejor oír para otro lado. Pero mejor al final les digo dónde la pueden encontrar. Para que vean nomás ustedes que lo que estoy, que lo en muchos lugares. Sí, así como les explico. Rafael se casa con, con, con Sonia Rosa y, y empiezan a tener los hijos y les empiezan a poner estos nombres que seguro que los quieren oír de nuevo, ¿verdad? Una muchacha se llamaba Indómita, Indómita, Indómita quiere decir como indomable, como salvaje, aventrada, rebelde. Indómita, libre, soberano, un muchacho se llamaba soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. ¿Dónde libre pensamiento? Libre pensamiento se llama. No, lo otro, bien vivir, bien vivir, libre pensamiento, triunfador, soberano, libre e Indómita. Entonces ellos empiezan a vivir en esta, en esta casa, si quieren hasta les doy la, la dirección, si es que usted quisiera saber. Ahorita les doy hasta la dirección de la casa. Empiezan a vivir y se da cuenta la gente y los vecinos que muy poco salía la familia a la calle, muy poco. Los hijos no iban a la escuela, él los, él los, los educaba a su modo entre él y la esposa. Lo poco que salían, salían muy poco a la calle y siempre salían asustados los niños, todo esto estaba enjuventado, asustados, en fila, no volteaban a ver, no hablaban con nadie, eran raros desde las vestimentas hasta el comportamiento era raro. La forma en que ellos se vestían, la forma en que se peinaban, por ejemplo, las hijas tenían, una de ellas tenía el pelo, creo que era Indómita, tenía el pelo largo, largo, unas trenzas, unas trenzas desde acá, desde su cabeza hasta pasando la cintura en trenzas, ¿no? Y los niños también con unas garritas allí, muy pobres. ¿A qué se dedicaba este misterioso señor? Se hablaba de que Rafael había aprendido a hacer veneno para matar ratas. Si tienen preguntas, me preguntan, ¿eh? Sí, 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 sí. Hacía veneno para matar ratas y él hacía veneno en su casa y lo vendía a los, a las pequeñas tienditas. Oh, veneno, mata ratas, veneno, mata ratas. Entonces, él empieza a crear a sus hijos con un desprecio por el mundo, por eso no los sacaba, para nada los sacaba Rafael. Y, y ganaba su, su dinero vendiendo estos raticidas. Ellos mismos los fabricaban, su esposa, él, y obviamente con el paso del tiempo, los hijos cuando ya estaban más grandes, que más o menos tenían la misma camada. Se hablaba de que, de que Rafael y su esposa tenían viviendo a sus hijos en condiciones infrahumanas. Perdieron, después se supo, dos bebés, o un paréntesis muy interesante, perdieron dos bebés y cuando ya esto explota, en algo que todavía no les he contado yo, que les voy a contar, se dieron cuenta que probablemente los bebés murieron porque él probaba la efectividad del mata ratas en sus bebés. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hombre, y si crees que esto está difícil, espérate, escucha lo peor. Ay, no. Como él no tenía ratas en su casa, porque pues, no va a tener ratas, en lugar de matar ratas, la probaba en los bebés porque a lo mejor él no quería, él y su esposa, tener bebés. Pero en vez de tener un aborto, los tenían y después administraba el veneno hasta que fueran muriendo para saber que era efectivo. Qué monstruoso. Bueno, que era que sea. La monstruosidad, como dijo Giselle, apenas empezaba. Porque mientras los niños empiezan a crecer, empiezan a haber cambios en ellos. Como estaban alejados del mundo exterior, totalmente aislados, sin recibir ninguna visita, aunque después él, ya una vez que estuvo en prisión, decía que sí los visitaba la suegra y que ella podía corroborar que ellos vivían muy bien. eso es no lo que, eso no es lo que se dice. Los tenía totalmente aislados, los encerraba en un cuarto, los dejaba sin comer, castigados, dejados sin comer, cuando hacían algo malo. Y la dieta de ellos consistía nada más en avena y frijoles. No comían otra cosa más que no fuera avena y frijoles. Cuando el más grandecito o la más grandecita, creo que era, tenía 18 años, fue cuando se destapa la cloaca de este caso. Indómita, que era la mayor, Indómita, fíjate qué nombre le queda, le quedó como unida al dedo por lo que hizo. Empieza, como estaban totalmente encerrados, Indómita empieza a aventar, a escribir, porque ellos estaban suma, sumamente metidos en las cosas religiosas, en castigos que él hacía, la penitencia, el hombre hablaba de los castigos divinos y la penitencia que tenían que ser, y a veces los castigaba con cintos o con latigazos, porque era parte de la penitencia por vivir en el mundo que vivíamos. Los asustaba con que al exterior, el mundo exterior, estaba lleno de pecado. Aunque después se supo que él no siguía muy bien estas reglas que dijéramos, porque mientras que en su casa buscaba la obediencia de sus hijos y de su esposa, él cuando tenía tiempo de ir a vender, entre comillas, el mata ratas, le gustaba ir a la zona roja a buscar prostitutas. Y se hablaba de que cuando llegaba a su casa, por esa culpa que sentía de andar buscando lo mundano, era cuando más maltrataba a sus hijos. Llegó un punto en que su hija mayor, Indómita, se subió a un árbol que tenían ellos en esta casa y empiezan, empieza a escribir en un papelito mensajes de ayuda que aventaba en bolitas de papel hacia la calle, esperando que alguna persona encontrara ese papel, lo desarrollara y pudiera leer el mensaje. y así duró mucho tiempo, probablemente aventó mil o más bolas de papel que nunca llegaban a un destinatario, hasta que alguien, por cosas del destino, encuentra un papel en la calle, lo desdobla y empieza a leer un mensaje que decía que los rescatara. Esto ocurrió el 25 de julio del año 59. La policía llega a la casa y empieza a hacer preguntas. Desde que la policía llega, ellos luego, luego notan que allí algo raro está sucediendo. Empieza a interrogarlos, la mujer y el esposo, negando todo. Pero conforme empiezan a indagar más, se dan cuenta la forma en que los tenía viviendo. Eran niños, y aquí sí pido total discreción. Eran muchachos que ya estaban entrando en la flor de la... con una hija de 18 años. con otros de 15, 14, 16 años. Y como no, como ellos solo vivían juntos, afloraron los deseos sexuales que entre ellos satisfacían. No, don Cheto, no, 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 no. ¿Entre hermanos? Incluso llegándose a decir que el que los había enseñado a esas cosas era el mismo papá que entraba a abusar de sus propios hijos. Ay, no. Cuando los hijos conocieron esas cosas sexuales, esos impulsos, entre ellos tenían intimidad. Intimidad sexual. No lo veían como lo puede ver una persona que vive acá afuera. No lo veían de esa forma. Lo veían como un instinto, como un impulso. Y no veían nada malo en que fueras satisfacido por tu hermano, por tu hermana. Incluso entre papás, el incesto, señores. Pues, hombre, cuando se dan cuenta de esto y empiezan a entrevistar a los chiquillos, pues sueltan todo de lo que hacían, porque no tenían ni siquiera, no tenían el concepto de lo que estaban haciendo. No conocían absolutamente nada. Salían una vez cada año en filita a un lugar determinado. Nunca tenían un contacto con otros. No sabían de lo que se trataba. Ellos sabían lo que su padre les decía. Y su papá, si su padre les decía que eso estaba bien o que eso más bien, que eso no estaba bien, ellos le van a seguir haciendo. Se hablaba de violaciones de él por sus hijos. Y obviamente se empiezan a hablar muchas cosas. Algunas que no nos costan. Por ejemplo, que también la mamá, de alguna manera, participaba en este incesto con sus propios hijos varones. Lo agarran al amigo y ya ven, hombre, pues se hace la extra, extra, señores, se hace el escándalo por allá en los cincuentas, casi entra a la década. Y el 25 de julio del 59 detienen al papá, negando todo lo que se argumentaba, todo lo que su propia familia había dicho y diciendo que no era cierto que le preguntaran a su suegra que a veces los iba a visitar. maltratados física, mental, verbal y sexualmente y por su propio padre. Lo llevan a la cárcel, lo llevan a la prisión. El Palacio Negro de Lecumberri, que es otra historia que algún día les contaré, que es una cárcel que existió y que estuvo mucha gente ahí, este, de todo tipo en el Palacio Negro de Lecumberri. Él estuvo ahí y siempre negando lo que había hecho el hombre. No me pregunten qué pasó con los hijos, no se sabe, no se sabe qué pasó con ellos. Si se fueron a algún lugar, si todavía están vivos, probablemente todavía algunos estén vivos, pero nunca más los supo de sus hijos. En el año 72, Rafael se quita la vida. No pudo con sus culpas y probablemente con el trato que le daban los mismos presos dentro de la cárcel. Duró como 12 años. Y se suicida. Pero la historia negra de la casa de los macetones inspira muchas cosas, incluso del cine. Hay una película muy famosa de Arturo Risti, que se llama El Castillo de la Pureza, donde no son muchos hijos, son nada más dos, que es un hermano y una hermana, que viven así, con un papá ultra religioso y con ciertas cosas. Y ellos descubren dentro del cuarto, donde siempre están confinados, porque no conocen el exterior, su sexualidad aflora en tres manos. Hay otra película, también mexicana, o de otro gran director, Luis Espota, que se llamaba La Carcajada del Gato, igual de lo mismo. Y la que le decía yo, que se fue en el 2009, también de un griego, también que es muy galardonado, este director, que también basa, tiene una temática muy parecida a el caso de los macetones. Una historia que estableció México, en la década de los cincuentas y sesentas. Y si usted quiere corroborar todo lo que digo, porque luego no me diga que soy bien mentiroso, porque sí soy bien mentiroso, pero en vez si digo cosas que sí son reales, usted nada más póngale en Google, o donde quiera, en cualquier buscador, ponga la casa de los macetones, así nada más, y le va a salir esta y muchas más historias, sobre lo que sucedió, fotos de los muchachos, fotos de la casa, ahí puede ver usted el saguán, puede ver las fotos de ellos, ¿quieres conocer a los niños? Aquí están los niños. ¿Quién sabe qué habrá pasado por allá? Con ellos tú, chino, se dice que los adoptaron, que se fueron a vivir fuera de la ciudad, otros dicen que todavía hasta la fecha siguen vivos, pero que es un trauma que nunca se superó, otros dicen que quedaron locos, este es el hombre, es Rafael. ¿Y por qué le hacían los macetones? Porque estaban cabezones, eran niños que estaban cabezones, entonces la raza los miraba pasar y ahí van los macetones, ya ves cómo es uno, estaban un poco más cabezones que uno, y después le hacían los macetones por cabeza, porque aparentemente estaban cabezones, por cabeza, maceta, macetón, ¿verdad? Ahí está, en cualquier buscador, la casa de los macetones o la historia de los macetones y con eso les va a salir lo que les acabo de platicar en el Jueves de Misterio. Don Cheto, al aire. Ah, hoy estuvimos desde otra cabina. Helándonos. Está más fría a la otra. Sí, la otra es más fría. Usted crea, yo lo sentí guapo. Bueno, ya nos vamos familia, ¿les gustó el programa, amigo? Sí, la verdad me puso contenta de que sí se rifó con su Jueves de Misterio, viejo, la neta le quedó bien chilo. Y estuvo chido en ese segmento de ¿qué? ¿Beta o cómo era? Meta segmento. Meta segmento. Meta segmento. ¿Beta o beta? Meta. Meta. Meta que más allá de un segmento. Meta, eso que si la meta pues es la meta de llegar a un destino. Pero en este aspecto... Mañana la palabra va a ser... No, no sé si va a haber mañana. Conmigo no tengo nada, no hay nada aquí. No hay nada. Mañana. Bueno, ya nos vemos, Burrari. No te voy a dejar hablar porque no hay micrófono, ¿ok? Está bien, está bien. Así está mejor. Gracias, Gisela. Gracias, mijo. Mañana viernes de sexo con Edelmira Cárdenas. Dos días de mañana. Viernes peliculero para que se chute ahí una pelota. Esta semana no grabé tele y se me fue como agua, dijo aquel. Se me fue como agua. Y la semana también. Y los días pasaron muy rápido. Se me fue como agua y los días pasaron muy rápido. No, tú. Este, nos vemos, mi querido chino. Haga uno mañana. Chilazo, mi compa, el chino. Gorra Supreme, camisa Hurley, tenis Nike. Bueno, Hurley ya la hace Nike. Es prácticamente lo mismo. Pants Puma. No son pantalones, ni son pants. No son pants. Bueno. Oye, Don Cheto, las mencionamos que ya pueden votar en premiosdelaradio.com para su artista favorito. Todas las cernas ya salieron ahí. Puedes votar múltiples veces, ¿eh? ¿Qué le das? A darle. Voy a votar por mí mismo, pues, de una vez. Pero usted no está nominado. No está nominado. Usted va a conducir, no está nominado. Vale. Ah, no, no, mañana, mami, los quiero re bien mucho. Fuerte y sin bien. Gracias. Mañana la palabra va a ser frijoles. Que no va a haber palabra, mañana. No, luego, luego, desmadrar segmentos. Tengo la historia de un compa que le sacaba los frijoles. Se la cuento mañana. Y aquí trabaja, y aquí trabaja. Ay, ese es otro. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.